He hecho Bueno He grabado FIFA 15 con anterioridad Pero lo que es streamearlo y tal Pues esta es la primera vez que voy a hacer eso Este directo va a servir Como un poco a modo de Celebración Un par de cosillas Va a servir A modo de celebración Creo que se puede ver ahí en el directo Que Las Palmas ascendió A primera división de la Liga Española De la Liga BBVA Vamos a ver No aparezca esto en Youtube Para irlo compartiendo Y creo que un amigo mío Va a estar interesado en verlo y todo No se Me han dicho mis amigos de hacer un mundial Que yo no se como coño se hace eso Pero vale podemos intentar Hacer alguna cosa de estas No se que tal se estará viendo No se que calidad lo he puesto Creo que lo he puesto a 480p Lo he puesto un poco mas La velocidad de subida la tengo un poco aumentada Así que estoy probando a ponerlo algo más de calidad Esto No tengo ningún tipo de música activada Porque la música como que es un poquito Toca huevos en Youtube y eso Así que no Vamos a ver Gestor de vídeos Vamos a ver el link del directo Por aquí Si es que lo tengo Vamos a ver si está emitiendo Vale En directo ahora Vale Así que no Vamos a ver Gestor de vídeos Vamos a ver el link del directo Por aquí Parece que puedo streamear A esta calidad Pero no lo se Ahora Ahora iré probando A ver si A un partido Lo que sea Para verificarlo mejor Pero creo que se puede Vale Vale Voy a decirle a mis amigos Que he empezado ya Vale A ver Mi idea era también beber un poquito Porque una celebración sin alcohol Como que no tiene mucho sentido Digamos que A ver como es esta bebida de aquí No es que Voy a tratar de no beber mucho Pero bueno Algo Lo bueno empezará Cuando empiece a hacer los partidos Porque primero creo que tengo que Hacer una creación de algo Aquí Espérate a ver Vamos a meternos en el juego Voy a intentar ponerlo A pantalla De ventana A ver Tengo aquí la carrera La carrera esta Que podría continuar La carrera en la que estoy controlando El Real Madrid En el modo manager Creo que En el modo jugador En el que el manager Toma las decisiones Por nosotros Y esto provoca que nosotros No podamos No podemos decidir Sobre los cambios Por ejemplo No podemos decidir Tampoco Sobre que jugadores Ponemos en la alineación inicial En cada partido Es curioso Vale Pues eso No se si se verá Aquí La bebida Está un poquito oscuro Verdad De noche Y No se ven a puta mierda Verdad que no Bueno Ya lo digo yo A ver Incluso Con la luz del día No se ven a puta mierda Pero bueno Esto hacerlo de día Como que no es muy aconsejable Cuando se trata de beber Y eso de día No Es porteador Ron dorado Ron dorado Si Vale Vamos a meternos aquí Un vasito De esto A ver Vaya orificio Más raro que tiene esto Espera Espera Chupitos pequeños Cantidades cortas Porque esto Tiene bastante alcohol ¿No? A ver Vamos a intentar no darle No Vale A ver Creo que esto está grabando bien Si Esto está grabando sin problemas Vale Pues lo que podemos Ir haciendo Es A ver Jugar Partido rápido Ultimate team Juegos y habilidad Juntos momentos en la semana Vale Y Vamos a ver Cómo sabe esto Tengo que quitar un poco El micro aquí Porque si no No Joder Dios Wow Si que Si que está Fuertecillo Esto A ver Online No Online no ¿Qué es lo que quería hacer yo Tío Continuar carrera No No Me siento el pecho ahí Como rejurjutante No hubo torneo Creo que es aquí No hubo torneo ¿No? Vale Torneo Es Copa de Holanda Nacional España Copa de Escocia Use Open Cup Como el Use Open de los Estados Unidos En el tenis A lo mejor dentro de un rato Cierro la ventana No, no sé De momento no Pero bueno A ver Australia ¿Podría hacer un torneo mundial En el que estén las mejores selecciones del mundo? Eso me interesaría bastante La verdad Bueno Torneo Sí No sé Cómo puedo hacerlo Momentos de la semana Hice Los partidos de alto nivel Los desafíos semanales Te mantienen conectado Con el mundo del fútbol Ultimate Team No está El Ultimate Team Tío Con lo de los sobres Y todo eso Odio ese modo de juego Loco Porque para tener un equipo competente Tienes que andar comprando jugadores Con sobres y tal Y a no ser que los compren La verdad Es que prácticamente imposible Que te toquen los mejores Es muy mal El tema ese La verdad Tengo el internet desactivado No me interesa tenerlo activado aquí A ver No voy a jugar online Ni nada Vamos a jugar aquí Partidos No sé si empezar un partido Mientras tanto Porque Es que no me contesta mi amigo Ni nada De cara a crear el torneo Porque si voy a crear el torneo Es porque mis amigos Me han dicho Que quieren que lo cree ¿Sabes? Si no es por otra cosa ¿Sabes? Jugar Es que Me aparece Partido Nuevo torneo Momentos de la semana Juegos de habilidad Que esto es como una especie De modo entrenamiento Para bueno Practicarlo en los jugadores Y todo eso No sé Para practicar habilidades Con la pelotita Y todo eso No regales Y toda esa mierda Partido rápido Pues 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 Creo que es aquí ¿Eh? Nuevo torneo O eso O en personalizar Crear jugador Perfil Y es por Y es por Es por Sports tracks No me interesa Vamos a jugar un partido En el modo carrera ¿Vale? Vamos a jugar un partido En el modo carrera Que tengo creado Y así lo enseño un poco Vamos a ver Como tengo los jugadores Vamos a ver un poco La alineación que vamos a tener hoy Aquí vemos Las estadísticas De Cristiano Ronaldo Tiene 94 A medida que vamos jugando partidos Y vamos cumpliendo Más o menos Los objetivos Que nos proponen Desde las altas Esferas Lo que hacemos Es subir las estadísticas Del jugador Y aquí vemos A Cristiano Con unas estadísticas Bastante elevadas Liado con el balón Es lo que más tiene El físico Lo tiene un poco disminuido Es que lo juega todo El tío El pobre No tiene descanso ninguno Y bueno Está en el once inicial de hoy Aquí está Navas Carvajal Pepe Ramos Abner Veil Si hay jugadores desconocidos Hay fichajes El exterior Por parte del manager Y como no puedo controlar Yo lo que tiene Vencia Vencia Vamos a probar un partido Vamos a probar un partido Para ver si el juego Vamos a probar Si el streaming Va bien Jugar como equipo No me interesa jugar Solo como Cristiano Eso es para controlar Solamente a Cristiano Y bueno Pedir la pelota Tratar de marcar goles Cuando nos la pasen La pelota a Cristiano Y tal En fin Vamos a jugar un partido ¿Sí? Decidiremos Lo que hacemos después Tengo que ir controlando El estado del director Porque como no he grabado Esta calidad nunca No sé Yo creo que sí ¿No? Que me alcanza Para grabar esta calidad No vamos Como veis No tengo puesto Ningún tipo de música Porque si no Me meten un strike Que no veas Y bueno Vamos a empezar El primer partido De este directito Y a ver que ocurre Es contra el Zaragoza Muy bien Vamos a intentar robarle No sé cómo coño Intentan rematar de ahí Pero vale A ver Cristiano Este modo manual Lo cual puede complicar El tema bastante Madre mía Ese rechace Le se ha dido Directamente a ellos No me lo pudo Querer Venzema Tenemos la pelota Pero aquí Podemos enlazar La contra Ay Dios mío Ay Dios mío Nunca había hecho Un O pudo marcar Han pidado Han pidado Una falta anterior El árbitro Sí, sí, sí Aquí ni ley de la ventaja Ni pollas en vinagre Bueno Había conseguido La ley de la ventaja Pero me habían robado La pelota después Ese disparo Que no va a ir A ningún sitio Pero yo lo intento No vaya a ser Que suene la flauta O sea A ver Con autoridad Ah, por cierto Tengo que Tengo que meter El directo En el Tengo que colgar El Transmisión Del directo En las redes sociales Y tal Bueno Voy a llegar Descanso Este partido Voy a ver Si esto Se está grabando Bien Real Madrid Afronta Este encuentro Acercándose Con el balón Controlado A las inmediaciones De la pelota Ni para atrás Ni para atrás Estoy en la dificultad profesional Por cierto En el modo En el modo carrera Este La dificultad que a priori No es muy elevada Pero yo no sé Mi igual Cuando Que se diga Ocasión Que acabo De fallar Es mucho más complicado Con la ocasión Que acabo de fallar Que no se explica a nadie Ha estado a punto De llegar El primer gol Para el Real Madrid Pero bueno El Real Madrid Que no ganó Ninguna Ninguna temporada Iba a decir ¿Sabes? Que no ganó Ningún título Esta temporada Uy Se pase No Pero oye Hicieron un gran trabajo La verdad Lo intentaron hasta el final Y no hay nada que reprocharles A pesar de que hay mucha gente De si le reprocha cosas Pero oye No se puede ganar Todas las temporadas Eso es imposible Para el Real Madrid Y para quien sea Parece que se han lesionado Esa mi querida Identificable Cristiano Ronaldo Y es solamente por el color De sus botas Las botas hay verdes Verdes cantosas El tío Tiene esas botas Y es lo que hay Bueno Pues nada ¿Qué haces tirando Suelos No te he dado Sordes El jugador No te he dado Sordes Es que me cago En la puta Porque te tiras Al suelo Sin motivo Que no sé Alguien te ha dicho Joder macho Pero que atropelladas Esta atropellada Guturil La entrada La cristiana Pero no hay falta La pelota queda suelta Este directo También puede servir Para celebrar El aprobado De un curso Que no me esperaba Ni remotamente A probar Aunque me quedan Las prácticas Pero bueno Eso ya es Otro tipo de experiencia Otro tipo de Que hacer Digámoslo así Porque lo que es El curso En sí mismo Bueno Pues lo aprobé En la semana pasada Que tenía intención De hacer este derecho La semana pasada Esta especie De celebración La semana pasada Pero bueno No pude Y ahora sí Ahora sí puedo Y ahora sí Lo vamos a gozar Aquí con el cifita Y aquí De forma distendida Pero guaf Me cago en la puta No le robo la pelota Al Zaragoza Ni remotamente El equipo Ante el que Las Palmas Ascendió Primera división En esa final No le robo la pelota Pero llegó el ascenso Pero llegó el ascenso En el minuto 85 Por ahí Que fue El 2-0 Ya digo La acción De segundo gol Madre de la Amor Hermoso Para verlo 4 millones de veces Porque es imposible De creer La verdad Que no tenía Ningún tipo De esperanza Infundada En las palmas En que se quiera Ni nada Por el estilo Pero el caso Es que al final Lo lograron A ver Lograron ascender Ey Y la siguiente Semana Y va a decir La siguiente temporada Oh vaya robo Es que riesgo Tío Casi no Es penalti La siguiente temporada Vamos a ver Duelos Las Palmas Barcelona Las Palmas Real Madrid Y los equipos Natales Las Palmas Celta También van a tener Su duelo Particulares Las Palmas Málaga Málaga Es el equipo Un amigo Que vive ahí En Málaga De hecho Bueno Parece que al final No me está Viendo Ninguno de mis amigos Y tal Pero hoy es viernes Es noche Tendrán sus cosas Que hacer A mi Se me ha ocurrido Hacer esta celebración Y lo iba a hacer mañana De hecho Pero como mañana Voy a salir Pues imposible Es que no se puede Tío No se puede hacer Mañana Y tal Madre mía Ese derribó Ese derribó Tío Espérate El Madrid De nuevo Manolo De momento De mis amigos Aquí el José Me está viendo Me va a tener que explicar Cómo coño Hacerlo Lo de la Gol 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 Tío No puede ser No 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 Por qué Que Que Eso no Eso no puede ser saludable yo había dos ocasiones convence más antes ahora está en la puta y ya vienen estos fallos a tocar los cojones en las faltas en las faltas inexistentes señoras es lo pasado no ha ocurrido esa falta tras inventar te la saca de los bien encima corre 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 a la portería contraria 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 la 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 no ay dios mío cuando avance un poco el directo que de contar algunas cosas que he ido haciendo en el curso que la verdad la verdad es que no pensé que haría mi puta vida y ahí ya hice un poco en adelanto en el vídeo del top spin 4 ese partido de jokovic va brinca pero aquí son de pretendía ponerme a explicarlo con más profundidad pero vamos a intentar marcar un gol aunque sea aquí para la tranquilidad y todo ha llegado el descanso lo de la minicámara me está preguntando cómo puse la minicámaras a mí me gusta es que no es fácil de explicar aunque no se ve una puta mierda y el seguro la pena es que como no puedo activar música ni aquí ¿sabes? porque hay una música que es el EA tracks el juego que son las canciones normales el fifa y luego están las canciones que suenan en las pausas estas para explicar a mejores jugadas y tal no puedo permitir poner música ni aquí pero bueno espérate espérate vamos a meternos un segundo chupito aquí no sé cuántos serán espero no sean demasiado porque si no me voy a volver yo loco aquí no sería consciente de mis actos un momento voy a ver si está colgado esto espérate que me están hablando ¿sabes? vale, vale, vale hola, buenas, ¿les comentarios? vale, a partir de ahora los leo bueno, saludos a tulcasmgtow que me ha hablado y a titosamol y bueno si alguien quiere dejar comentarios yo es libre de hacerlo, es que no estoy muy acostumbrado que nadie me vea, lo siento no es mi culpa ¿vale? a ver, un momento a ver si puedo compartir esto bueno, si es mi culpa, pero yo que sé no sé ni lo que digo ya, ¿sabes? y eso me cago en empezar, me cago en la hostia puta a ver vale, esto no está esto no está, espérate un momento vamos a compartir esto por aquí por Twitter por las redes sociales aquí vale eso es lo que no había hecho, ¿sabes? vale, a ver no sé, es que no tengo dos pantallas ni nada, vale para leer comentarios, que no sé los puedo leer, pero los puedo leer pero a su vez no los puedo leer es que es un poco raro de explicar ¿vale? no sé trataré de leerlos cuando puedas que no sé a ver esto esto va al día o algo no, es que YouTube tiene como un atraso como de un euro y va a decir de un minuto coño Jaime Mate Ibrahim Hussain Mate ¿qué es Mate, tío? ¿qué es eso? vale, esto estoy compartiendo el directo por las redes sociales ¿vale? por eso a lo mejor se a lo mejor estoy muy parado yo aquí vale, ya está vale vale, vamos a continuar ¡uh! vale, luego leo los comentarios yo que sé que me lleguen comentarios que me lleguen yo encantado yo encantado no estoy acostumbrado pero yo encantado vencia ¡uh! ¡uh! casi pero no queda cortada por una intervención fantástica de este hombre madre mía es que no me esperaba ni una sola visualización de directo de este bueno de mis amigos hoy está a ver esa entrada ha sido un poco más cabra pero vale 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 con la pelota con el exceso eso no ha sido penalti porque ha tocado la pelota primero me cago en su puta liga es que me cago en todo que no gana Zaragoza con el Real Madrid que no soy capaz no soy capaz que no soy capaz pero que bloqueo es ese tío como puede ser como puede ser me cago en todo ¡uh! ¡eh! ¡no! ¡oh! ¡cool! ¡vamos! ahí te la llevas Zaragoza ahí te la llevas en tu boca en tu fucking boca ¿qué de ahí? ¿ha habido algún comentario? a ver si a ver si a ver si a ver si marca de Madrid a ver si no va a pasar como otro Silic Isner y se hace ter no me dice un amigo ¿eh? tío partido de tenis que estábamos viendo mi amigo y yo se alargó hasta las cuatro horas y pico y no he llegado a terminar por falta de luz ¿sabes? en el torneo de Wimbledon 2015 que estamos aquí viendo mis amigos y yo por eso tarda a lo mejor un poco más en la cuenta en comenzar el directo y ya estoy subiendo bueno no he hecho mal chacho 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 ahora me empata tío ahora me empata y me río me río en la cara del Zaragoza en la boca mira 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 como se está marcando aquel como se está desmarcando Gareth Bale el Gareth va toda pastilla como trota el tío y esperando a que se detenga el juego para que se produzca el reloj madre mía me dice me dice uno está viendo el directo no le comentario es que más lo siento yo que sé o sea no le dos comentarios sabes y se frustra lo que no está escrito ¿por qué? Dios santo esto es como como la como la vida uy como la vida real sabes que a lo mejor encuentras una persona que te gusta no te corresponde y tal y tú ¿por qué? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué? me he recordado poco de eso anda 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 que no le habrá pasado eso veces a ciertas personas ¿sabes? podría ser un caso yo ¿no? de ese estilo y me cago en la puta ese árbitro ese árbitro no me ha citado una falta favor ese árbitro no me ha salvado una buena ese árbitro no me ha salvado ese árbitro no tío no no el madrid no no coño no no tomás 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 roncero cronista de la madrid periodista como falloso como falloso como fallo este no puede ser el jugador estervencia no vale una puta mierda no vale ni ni para tampar cromos en la cara del que tío o sea si este tiro se lleva al madrid 7 7 7 7 el zaragoza lleva uno ahí la estadística pero los goles oye uno ya está para qué más me gusta sufrir me cago en la puta esa entrada me gusta sufrir los partidos me gusta me gusta me gusta me gusta la ambientación que tiene este juego sublime el público vitoreando animando madre que se pase por alto ahí está ahí está está solo está solo está solo qué parada del árbitro del árbitro del portero qué parada se ha adicionado algún comentario nuevo a ver tío yo quiero hacer esto con el lol me dice club de esgrima fue en girola Tito Samol no sé quién es pero gracias por estar viendo el directo gracias gracias eh de verdad que se ha reunido el partido espera voy a leer un poco los comentarios a ver hey tío estás leyendo los mensajes los lea a veces lee los Adri no sé quién es Tito Samol a lo mejor es que me conoce esta persona a lo mejor me conoce Tito Samol no me suena a nada pero a lo mejor me conoce bueno ahí están leídos pero por qué no corres más ah vale es Cheriseff vale si llega a ser Benzema hubiera corrido bastante más por esa monota tío que no 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 riego la sangre o sea yo es hergate tío que me haga esto no en Zaragoza es que me cago en eh 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 Cheriseff Cheriseff puede hacer el pase de la muerte llega desde atrás me cago en la puta llegaba desde atrás un jugador se sufre de FIFA eh se sufre dificultad profesional amigos no lo perdáis me cago en la puta de oro yo no no ese pase no sé que sí que se nota este cuantos manuales o ver si se nota esto en automático no pasaría bueno aquí bien me lo estoy pasando cuando lo tanto verdad que estoy no sé la pretensión nuevo hacer el directo este y eso con la banda no he vivido mucho que no sé cuánto durará pero espero que sea un rato un rato largo por lo menos hasta las 11 12 por ahí no sé a ver cómo me responde el cuerpo me cago en la hostia puta ven llega por la banda llega y la puede centrar no hace regate hacia adentro tira con rosca gol vamos 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 se tira suele que la aplastas Carvajal que la aplastas no es plan de aplastar a nadie bien muy bien no hay color que es eso que control de mierda es ese a ver a ver a ver la verdad es que lo de los comentarios me gustaría leerlos al momento pero claro como no tengo doble pantalla ni cosas de esas a lo mejor tendría un youtuber 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 porque se tira sobre éste oye por desgraciado me lo puedo permitir me gustaría pero no sé si no puedo pero bueno yo los leo joder yo que sé yo encantado joder de cristiano ronaldo que ha hecho ningún gol cristiano ronaldo no tiene la pelota no 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 hundred ronaldo ese pasador ese pase bien el galés ni en el galés y en el galés hacer doble el doble de los otros lleva los llevados este es el segundo gareth bale no puedo quitar la repetición a veces no sé por qué tampoco ha sido para dejar la repetición pero bueno el nuevo aire de partidos con las palmas no quiero hacer ahora mismo porque esto va a durar pues si ha hecho hat-trick los tres goles los marcadores el número 85 87 en el minuto en el número joder que madre íntima está yo se ha faltado no me van a marcar el espacio al palo al palo hay el portero el portero que sería que todo esto y este dice ese pase por alto estos manuales de texto en automático que me da que no lo va a salir bueno que le intente quien sea pero que no eso creo que se ha entendido lo que quiero decir con esto a tener este jugador que no sé de dónde es no sé si es francés es a lo mejor la verdad es que no tengo que llamar romantía vamos cristiano con la pelota vamos cristiano no 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 parece que las individualidades no funcionan con cr7 en este juego la vida real se ve que tampoco me parece pero vamos a ver si se saca de bata para acabar el partido para acabar partido el real madrid gana 3-0 con típico el de gareth bale en los comentarios si ha habido alguno cristiano hola amigo te acuerdas de mi hija qué gracioso vídeo me dice tito samol es que no me acuerdo de ti no sé quién eres por favor dímelo por favor te lo ruego te lo suplico te lo suplico por 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 yo qué sé por por lo que sea pero me lo dice grande adri me dice club de esquina fue en girola que este es mi amigo jose juego otro cristiano ronaldo está acabado a ver con me cago en el fifa no está acabado cristiano ronaldo a ver cuando me entero dice no está acabado mira este chupito me voy a tomar a continuación va por cristiano ronaldo vale para que se demuestre que no está acabado tío cristiano tiene carrera para largo tío cristiano tiene una carrera y tendrá 30 años de lo que no lo que tú quieras pero la siguiente temporada es que el tío lo va a abordar y ya veréis ya veréis ojalá no a ver que me tengo que quitar esto un poco si no voy a manchar el micro llevo llevo dos este es el tercero tranquilidad jose tampoco son tantos lástima que rubén no esté por aquí en estos momentos rubén una otro amigo mío de la península de madrid sí 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 ahora juego otro tranquilidad a ver a ver vale uno me dice que juegue otro partido vale pues voy a jugar otro vale 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 juego otro juego otro calma 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 vale mensajes electrónicos vuelve y así vencia como devuelve si estaba aquí en el anterior partido me estás contando puto entrenador y esta nota rápida del equipo para comunicar que ya sí si se para o algo en directo por favor decídmelo porque no no sé si se para no yo creo que no lo estoy controlando aquí por el programa este en principio no se ha parado ni una vez de momento y lamento lo de que no se me vea bien la cara es que esta webcam es un poco así así y en la luz de la noche pues en fin vale una vez dicho esto vamos a ver vuelve isco vale ha cumplido su sanción y vuelve a pelear por estar convocados en federación y así invencia sancionado más a vale por la acumulación de tarjetas amarillas vale pues vamos a continuar avanzando esto la simulación y aquí podemos vale no he sido convocado si no somos convocados en el modo jugadores de lo que pasa es que se simulan los partidos no se juega no podemos jugar estos partidos así que vamos a ver voy a simularlo en plan rápido es decir voy a saltar la simulación con el b con el y que diga y ganar madrid 1 hacer al recreativo en la copa de españa poco peligro el tema de ganar tan justo al recreativo de huelva que creo que es un equipo de segunda división cuidado care fue me care fue danger salanger dificultad negra y decir dificultad negra yo sí que estoy negro estoy negro desde el sol que tomó en la playa todas las mañanas no me jodas a ver el atlético de madrid en serio no te acuerdas de mí salúdame vale saludado estás madre mía qué nombre y zan joshua velázquez al aluatado saludado estás no no te acuerdo no te acuerdo me cargo la tira y coño me tito samol dime quién es es por favor las palmas málaga me dice jose vale luego haré eso vale después de este partido pasamos a jugar las palmas málaga muy bien en un partido rápido tendrá que ser esto porque no tengo las palmas creadas en el modo carrera este vencia vencia puede marcarse con el sol a quien decía que cristiano ronando está acabado vais a ver que en este partido va a acabar va a acabar va a marcar coño tío que me pasa digo las palabras que no son las digo palabras completamente alejadas en lo que quiero transmitir increíble que increíble jesús como ha caído dos jugadores de otro que no te voy a pasar vale quizá debí pasarte las aves son esos errores que cristiano ronando puede cometer vale yo cristiano ronald cristiano o sea el atlético de madrid es que es bastante difícil ojo al tema porque no sé qué es lo que no es lo que no se puede hacer vamos a matar dicho mira como vaya el bicho mira como falla el bicho que el insecto debía coger en la plantilla las putas manos hueque de derecho cediza va a quedar hecho cediza que las polillas cuando van a la luz sabe que van y conscientemente no te fallaré pues cristianos y más fallados a eso eso es la sensación que nos ha transmitido el guián de lo que es muy malo vende lo cristiano ronando está acabado en el juego no está acabado eso es que soy malo controlando les quedó lo mismo no lo digo en serio de cristiano ronando en este juego es muy bueno solo que es eso que sí muy malo controlándole tío soy pésimo que yo tenía cualquiera de este juego aparece josé con su látigo cepa y rubén sabes vamos en las palizas aquí o el tito samuel que no sé quién es seguro que también cualquiera que esté viendo el directo este vaya me coge me hace un cristo no 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 tío que está pasando pero espera 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 no acaba de pasar ahí no 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 acaba de pasar ahí que acaba de pasar aquí tío que es eso que es eso que es eso me cago en la puta la cámara que es eso tío que es eso que es eso esos jugadores de al fondo eso eso que es a ver que es que eran cristiano y yo no era estos dos modric y no sé qué me hacemos se quedan tumbados ahí qué pasa le estás comiendo tontolano ahí está pensando el culo tío a modric el jugador de atlético como está como está comiendo el culo tío o como me encanta tu culo hasta que modric se revela y dice ya basta se empieza a levantar y ese es el final ya de la ese es el final de la carrera del jugador ha habido penalti y esto puede valer el cuarto 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 porque esto va a ser más fácil de parar y no está ni casillas no está ni casillas no está ni casillas y me quería lanzarse al otro lado pero el otro lado no lo hubiera parado todo está ganando el atlético de madrid por un tanteador de 1 a 0 no puedo quitar la puta repetición vamos a aprovechar para leer los comentarios tal vez en el juego me dice tito samuel bueno adri yo era tu amigo hace mucho y por eso me conoces en serio tito samuel si es que no es que te conozca es que me suena es de no sé qué pero no sé quién eres dímelo bueno dímelo privado que sea yo que sé adri yo estoy suscrito si es que a ver si es que ronaldo es muy bueno en la vida real y en el juego pues sí estoy de acuerdo con ese comentario arons guitar solo hi pues gracias por el saludo ya eso de pato games and apps hola vale joder macho ojo es el que está bien más este de la que quita tía puede tener que hacer directos de más a menudo este juego que es en serio hostia no me esperaba no me esperaba ni una visita que me está viendo como cinco personas a ver o sí señor además si esto esto grabar más calidad que antes los directos me gusta mucho porque esto hace que no se vea como una puta mierda en realidad sabes no puedo grabar los 720 pero así gustavo es un gustazo joder derriba a todos los jugadores del atlético de madrid si fueran bolos me escapo me escapo me escapo me escapo no 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 pues este partido recordar las palmas málaga aquí en directo el fifa 15 yo controlando las palmas por supuesto que es mi equipo natal este año en el madrid este tocado este año me está ganando 1 0 al atletico 2 comentaristas lo que está que sigue sigue bastantes de este equipo vencia no tío muy difícil tocar el manual es no nos puedo mentir en eso yo porque te pones en el punto medio eres como mijilla de la casa tío se pones en el puto medio siempre cuando estamos haciendo las comidas es que me cago en todo porque te pones en medio señor jugador del real madrid si fuera uno del atlético de madrid lo podría comprender pero esto no es así esto no es así no se tiene que poner en medio los jugadores del equipo se tiene que poner en medio de los otros hay una técnica gente que llamo el luffy luffy sabe si que consiste en que un jugador el ojo mete la pierna hasta límites insospechados para robar la pelota lo ha ocurrido de momento ocurrido por eso porque tiene alcance y pareció real sabe y como luz y su personaje de una niña de wampis sabe que es de goma y estira todo su cuerpo hasta vamos hasta más allá de los límites que podemos conocer como ser y seriamente humanos y tal por eso le llamaba técnica del luffy luffy porque uno no es normal que ocurra pues y cuando ocurre no parece real la forma en la que ocurre el jugador estirando la pierna es como si fuera evidente en ese momento exactamente que va a hacer el jugador sabes comportamiento de cpu total porque eso a lo mejor un humano no sabría hacer no sabría dónde va a ir un jugador que a lo mejor no sabría ver a largar la pierna porque ese pas ha sido manual en serio he equivocado la dirección para el atlético le da ventaja aplicadas y la ventaja pese a todo eso le llamó la técnica del luffy luffy señoras y señores pues no por mal me termina por eso vale por eso el atlético de madrid se enfrentará fuera de casa al villarreal fuera de casa fuera de casa podéis decirlo gente soy malísimo eso siento sinceros creo que no era falta tocaba primero la pelota siento lo más objetivo posible vale pero oye siento subjetivo gracias muchísimas gracias gracias con el alma me cago en la puta este jugador de aquí es que se mueven rápido los putos ya cristiano cristiana detrás de este jugador ahora leo los comentarios en el descanso si es que hay bueno yo creo que sí porque este directo estoy recibiendo a comentar que ninguno otro y el balón queda suelto esto hacer directo es mola más en lo que pensaba sabes es que interactuar con la gente tal por eso claro los youtubers grandes hacen tanto como puedes interactuar de cerca con la gente niño niño de estos palestros de la fallada yo creo que creo que se ha habido lo que no lo llama el puto cree que no y se fuma crack ojo de eso también las dos cosas y tú nos vamos al descanso con uno a ver yo es la polla tío pero 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 qué dices pero te espera te espera 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 a ver los comentarios que ha habido de unos cuantos me conoce por youtube dice con razón no me sonaba de la vida real de habernos visto en persona y todo eso me refiero claro manda saludos mi hermano está jugando halo mándale saludos vale saludos para ti de pato games a ap 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 s parece nombre de una aplicación de estas el iphone o algo eso saludos a ti y a tu hermano ya está andado las palmas contra el betis me dice me dice dorley lop vale vale primero las palmas málaga que lo concerto con mi amigo luego las palmas betis vale vale creo que puede ser viable tu perrita también tengo una igual que la tuya yo soy peor jugando fifa salúdame y habla conmigo si es que ojalá pudiera hablar en medio del partido pero es que me es imposible encima perdiendo como estoy perdiendo ¿sabes? esas cosas que no... no se me... ese pase... oh no tío se adelanta mucho la pelota y no puedo no puedo continuar esto tiene que ser gol esto tiene que ser gol esto tiene que ser gol joder esto merece un chupito esto lo merece ese joder que sí coño lo va a ver tras esta la repetición vamos a ver el desequilibrio en el tipo de líquido este gol merece que le echemos a otro vistazo este gol este gol parece que continuemos el partido que aún no se restablece el empate en el luminoso estoy evolucionando y traté y se nota el tiempo se nota de time time it's o ese regalo tío por qué que me está viendo tanta gente y no tanta gente de verdad de los suplentes del equipo visitantes estos pocos pero vaya salta al terreno de juego en cualquier momento vamos esto empieza aquí a hacer el despipote a ver este cristiano como se nota el corte del césped de la hierba sabe ayuda desmarcado a su derecha me da igual los compañeros desmarcados me importa cristiano lo que no es capaz de marcar gol con eso que acaba de efectuar la bola se le digo si me conoces por youtube es aún más especial para mí que estoy viendo el directo porque de verdad que no me esperaba que un suscriptor miembros este directo no estén no es que digo ya digo no estoy acostumbrado ti no muchas gracias alegro alegro joder este tipo de cosas son las que dan energía tío para continuar con fin tonterías mi tipo de cosas muy bien ya digo a mí me gusta youtube de siempre sabes a esas personas que empecé a hacer vídeos porque me entretenía y me sigue teniendo un huevo esto es que no es que sea malo cristiano es que no es que cristiano sea malo perdón yo soy malo controlando cristiano ese es el tema y eso no de este tipo de cosas por eso y yo tuve yo lo empecé por eso porque empecé yo con youtube porque empecé a grabar vídeos y no sé es difícil encontrar no respuesta es algo que me gusta hacer algo que me gusta grabar me gusta entretener a la gente no sé a lo mejor no lo hago a lo mejor no es incapaz de entretener a nadie no soy capaz yo lo admito vale admito mis carencias pero con por lo menos no sé que me entretenga por lo menos yo mismo y si puedo ayudar a alguien a desatascarse un juego ha hecho una risa o lo que sea yo mira lo encantado en mi único propósito lo único que hay o no sé buscar eso de más filosofía no hay más fundamento que es el entretenimiento puro y duro qué es eso así que mira toda mínima visita que es algo que el atlético se empieza a anotar las copillas un poco además empiezo a decir cosas que creo que condiciones normales no diría aquí podemos ver cómo se ha repartido la posesión de servicios y 2008 2009 perdón 2009 cuando empecé a colgar los vídeos el pro evolution esos goles el pro evolución son claros mil once dos mil dos mil dos mil no pro volúte en 2005 coño no pro evolución 5 eso pro evolución 5 ese fue el juego en el que empecé a colgar yo vídeos fue el pro volúte en 2005 ese momento en el que empecé digamos mi comienzo de colgadura de vídeos en youtube y ahí fue donde se desató todo los let's plays empezaron a finales de 2013 la recomendación de un amigo y todo al final me animé me ha ido gustando mucho como han ido quedando la verdad es que la serie del top rider tiene una de visualizaciones que yo flipo pero mucho o sea la grave las peores condiciones posibles a ver una cámara de mierda lograr a 480 crea de resolución de una resolución una media más de 200 reproducciones por vídeo las cosas y lo digo bueno vamos a seguir grabando a ver qué tal ninguna de las otras series ha sido como la de top rider pero yo me lo pasado muy bien hoy grabando 2 y a raíz de todo esto estoy aquí metiendo fifa 15 para todos los públicos porque por suerte para todos los públicos a quienes restricciones de edad ni nada que ni salen de violencia ni cosas de esas que a lo mejor podrían disfrutar un poco el tema de cara al público los jóvenes jóvenes aunque youtube por fortuna no limita ese tipo de cosas creo aunque bueno youtube no permite mostrar por el ojo y por no en ciertas o casi tío hay cosas que youtube no permite vale me cago en todo ese solo contra solo solo contra solo sabes solo contra chivocas no me jodas tío uno contra uno que se dice en el panorama futbolístico en la recta final del partido con empate en el marcador y además el míster busca una reorganización táctica que vamos a ver que era esta era esta era esta hora ninguna que era esta teo que era esta puta ocasión me cago en la hostia puta era esta era esta era esta era esta no la marco estaba solo lo tenía todo a favor lo tenía todo de cara y no marco tío es que soy lamentable no me jodas tío bueno espérate 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 wait a ser cómplice wait a ser cómplice que todavía me marcan el gol de la victoria ay 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 y por ti te acabas ahora oh 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 Pues me alegro que haya servido mi... Dios, dejé el Tomb Raider 4 pendiente Hace un huevo, tío Dejé... Ahora vamos a hacer lo de las palmas mal, ¿verdad? Vale Espero que José esté viendo el directo Es que no lo sé A ver, continúa a reiniciar el partido No voy a hacer trampas ni reiniciar el partido Ni nada, ¿vale? Con ese resultado acabo, acabo Ya está Bueno, el próximo partido del modo carrera, ¿vale? Sería este Eh... Sería las palmas No, las palmas Yagoño, mi cabeza Sería Ponzan ¿Eh? Espera, espera, espera ¿Qué equipo es este, tío? Ponzan Let's Ponzan Hostia, a este equipo no lo conozco No, tranquilos, tranquilos A ver, espera, espera Vamos a hacer lo que dije, ¿sí? Vamos a hacer las palmas Bueno, lo que dije Lo que ha sugerido mi amigo Vale, este hay que ir a partido rápido He ir aquí A ver Hay que irse a la liga adelante Porque las palmas hasta No comenzar del temporada 2015 Está en esta liga Las palmas Contra 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 Uy, mi madre Mi memoria Málaga Si no he ganado El partido del Real Madrid Contra el Atlético Esto no voy a ganar Ni remotamente Málaga Vale Aquí está Pues no sé A ver Ahora es cuando puedo Leer los comentarios Vale Verde José no me dice nada más Ole Me dice Ole Ole Pío Pío Por eso Por eso he titulado El vídeo así Celebración Ascenso En las palmas Regates Nivel oro Oh Oh Camacho Yo entendí amarillo por un momento en el nombre ¿Por qué? Que nadie me lo pregunte Vale ¡Woohoo! 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 ¡Oh! Eso falta Es un penalti árbitro Espera, espera Vamos a meternos otro aquí Entre un rato A lo mejor cierro la ventana Aunque ya veremos Rubén no aparece Quiero que vea esto A ver Luego intento hacerlo De la creación Del mundial Si eso Del mundial De la competición Que me dijo José Antes Bueno Me dijo en los dos Pero ven José me quería que creara Pero vamos a Este que ¿Qué chupito es este, tío? ¿Alguien lleva la cuenta De cuántos llevo? Que me lo diga En los comentarios ¡No lo ha perdido! Vale, venga Va, va, va Vamos a empezar La idea es hacer partidos A muerte Muchos partidos Julio Este Puede ser importante Me cago en la puta Y pierde la posición Los palmas Unes Málaga Dos equipos Lo van a dar todo Para el mundo Respeta Con la temporada En la liga En la liga Una de las mejores Ligas del mundo No digo que es la mejor Porque creo que esa época Ya pasó La época En la que España Ha llegado Un día En la liga 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 No sé ni lo que estaba diciendo Fíjate Bueno pues No sé No sé Estaba diciendo Se me olvidan las cosas Como si me estuviera Destruyendo las neuronas ¿Sabes? Desde ahí Podría incluso Las cosas Que sigue Que sigue Que sigue Que sigue Me vas a robar Así Directo Ha sido Impresionante Marcar con las palmas Un partido Que acabo de comenzar Madre La mala La mala Málaga Todo La siguiente Tiempo Sergio Launco Uno de los mayores Goleadores En la temporada Pasada En la unión Deportiva Las palmas La torre Del segundo Porque el video Las tenso Las palmas La primera división SEP Jugador Que marcó Muchos goles En la liga Adelante La pasada Temporada No sé Si fue Incluso El pichichi ¿Eh? ¿Lo dudo? Bueno lo dudo Tengo dudas Acerca de ello Me refiero Pero Es algo Que puede haber Ocurrido ¿Sabes? Es algo Puede haber Ocurrido Hernán Coño Como el comisario De Águila Roja Me cago La puta Ese regate Alemán Si se llama Ah vale Nauset alemán ¿No? No tengo un amigo Si se llama Si de hecho Nauset Alman No Pero Nauset Un amigo Que de hecho Me ha comentado De hacer la serie De Kingdom Hearts No sé Deja que mire Final Fantasy 7 Y eso primero Ya veremos En Handleic 2 Y toda pesca Sergio Sánchez Parece que la tocan bien Este equipo El equipo No sé Ni de qué entrenador Le devuelve el esférico Le devuelve el esférico Le devuelve el esférico Ya está No devuelve nada más Ya, 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 ya No, no No, no No puede ser Que eso haya sido Falta No puede ser Coño Es cierto Tenía dolor del codos Estos días Se ha quitado Se hace por completo Prácticamente Lo que me fascina Me pone Se la quita Correctamente De los pies Estatus emocional De 100% Ha sonado El silbato Vamos a ver Pero porque Está Quitando Estimitando Al árbitro Estimitando Yo Falta El árbitro Que no entiendo Yo no sé Si soy yo O estoy hablando Cada vez peor Estoy entonando Cada vez peor De sensación Y mi vida Me acuerdo Lo dice La actividad Valable En el curso De hablar Saber La nerviosísima Sabía ni cómo Contarlo Y va Y me sale De puta madre Que yo no sé Ni cómo Me salió También En esas cosas Que no me explico Una de esas cosas Milagrosas Que hice En el curso Hablar de cara Pública Me sale Otra De 9 5 Y ¿Qué? ¿Por qué? Hay una cara de póker Póker face Eso mismo Con la canción De la indigada Eso Eso Tío Eso mismo Acercándose con el balón Controlado La voz Madre mía Recordando el programa Musical de Telecinco Ojo ¿Eh? La voz La coño La voz La vez Coño La vez La vez Que Hice Un espacio Para el centro Un roleplay Una venta De la colonia Un muñeco No sé Qué Cómo Es Era San valentín Precisamente Que fue También sería Encima Enamorados Y eso Esas cosas Que Para ti Difuso Como mínimo Porque yo Saben fingiendo Ser alguien Que no soy Un poco Un poco A lo dexter Una serie Americana Que hay Creo Que es americana La que protagonista Finge mucho Los sentimientos Y eso Como mira A mi me tocó fingir Un sentimiento Como que finge No sé A lo mejor A la falta Que no dé Eso En el fútbol Madre mía Que hay Forma de pasar La pilota Loco Me han mareado Manolo Me han mareado Manolo Dice el Paco Mira, mira, mira Como les mareaba De Malaga Uy Ese es el Luffy Luffy El que hablaba Ese es el Luffy Luffy El que hablaba Cuidado con eso Así es como se remata Gente Así Ni más ni menos A la banda Y con una precisión Así como se remata Así como se marcan Los goles Nosotros hacéis Un disparo Así Y ya tenía De asegurado De asegurado La fama Y al contrario Os reconocen Las callos Pide autógrafo Vamos a hacer De todo Madre mía Se disparó Madre mía Si paró Tío Madre mía Si paró Madre mía 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 Pero que sea Estable unión De comentarios Pero espera Espera Me estoy emocionando Y todo Me está comentando Un montón de cosas A la gente Joder Tío No quieren dejar A la gente Era un día especial El de hoy Solo que no contaba Con que fuera especial De cara A visitas Ni mucho menos Gracias Gracias A todos Los que me estén viendo De verdad Muchísimas gracias Para mí es un honor Desde luego ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Que no estés Lo digo Lo estoy diciendo Todo el directo Pero yo que sé Es así Es así Concentrarse así Es difícil Con las copitas De más Es difícil No es algo fácil Os recomiendo Beber alcohol Y luego jugar un partido Algo virtual O lo que sea O incluso la vida real Madre mía Madre mía Madre mía Qué carro Ronda Araujo Madre mía Madre mía Araujo Madre mía Araujo Madre mía Araujo Qué gol Acaba de marcar Hijo Qué gol Acaba de marcar Araujo Sir Araujo Sir Araujo Sir Araujo No te vamos a hallar Más ni Sergio No no Sir Araujo 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 Sir Este chupito Araujo Va por ti Este va por ti For sure Ojo Ojo Que no estamos hablando De ninguna broma Madre mía De sarcástico Estoy diciendo Es portera Ese es el portero Las palmas En serio Por ti Araujo Acabas de hacernos Seres felices En la faz de la tierra Seis muy felices Los marcaron Segundo Los cosas muy de cara En la primera parte De este partido 2 a 0 El resultado parcial De esta Y va a decir De esta eliminación Es que yo no sé No estoy pensando Vale Estoy diciendo Las cosas Por instinto Y si me está Descambando palabras Que no son Las que pretendo decir Es que ¿Qué me pasa? Tío No sé Julio Vaya Vaya entrada La hostia Tío Wow Venga ya Se derribó Eso sobra nadie Coño Y final de la primera parte Vamos a Habernos un poquito A leer comentarios A ver A ver Espérate 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 con el Need de uno Si no le he ido mal Espérate con el Need de uno Espérate con el Need de uno Espérate que se me ha ido Esto para allá Ha habido algún comentario Vamos Málaga Vamos Málaga Mis huevos Enhorabuena a las palmas Saúl Salvatierra Muy bueno el vídeo Me dice Muchas gracias Wachimichu34 Hola Espérate Wachimichu34 Me podéis recomendar Fichajes para el Bilbao En el vídeo De mi canal Si supiera algo Del Bilbao Te lo diría Pero como no lo sé No puedo Decírtelo Si lo supiera Perfecto Vale Adri Riu Llegará en breve Así que prepárate Para que él te vea en breve Esto puede durar entonces Esto se puede extender Porque me estoy sintiendo Ojo Que ni mucho menos Estoy en mis momentos bajos Ahora mismo Estoy a top Estoy en lo más alto Y las palmas Lo agarrando Todos los dobles a cero Dentro de poco No sabré ni lo que estoy haciendo A la hora de pasar la pelota Pero me da igual Es Julio 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 Ese rechace Del defensor Del mar Que era mía Cordero Entra momo La centra No sé ni quién es momo De hecho es que casi no sigo las palmas Pero me gusta celebrar Cuando un equipo asciende Es que a ver Lo de las palmas Es un equipo Que hace como 15 años Que no ascendía a primera división Esto merece una celebración Y no solamente Lo de las palmas No sé Es que Es que he sufrido Con el curso Examen X tiempo Cada mundo Mucho tiempo Siempre he estado muy tenso A la hora de hacerlo No sé cómo Siempre lo ha sido probando Siempre me han servido Las cosas de cara Al final Todo ha salido De puta madre No sé ni cómo No me lo explico Es que es de verdad O sea El día de que me dieron La nota del último examen Me dieron ganas Como de poner A bailar en medio de la clase ¿Sabes? Pero de bailar literal ¿Sabes? De montarme una fiesta Y por mi cuenta Pero es que luego Lo de las palmas También es una serie de cosas Tío Es una serie de cosas A serio O fin Vale Ahora puedo estar Tranquilito Entonces Nos hace Un montón de margen Y intentan recuperar El valor Y en la hoja Tiene el punteo De mira Desviado El pase El torrón Es roncico Sabéis los piratas ¿Eh? Que se toma un montón De barriles Y cerro Barrile Sabes El equipo No, espérate Iba a decir Barriles y cervezas El ron Ojo A mi superinteligencia Datada De la NASA Barrile El ron Eso sí Eso sí Lo hacen los piratas ¿Vale? El piratas De mar Esto es que suben los mares En los océanos Y todo eso Eso sí Que hace un montón De travesías Por el mar Y se toma un montón De ron Pero el trono Y el trono Pues eso Así como me siento Yo Tomándome todo el ron Y también Me siento que es un pirata ¿Ah? Que tú te intentes Como es la pirata La pirata La pirata La pirata ¿Cómo es? Como es ¿Cómo es? Se da para el gordo y me estoy concentrando como el partido por hoy a cero y no se si verá el directo ojo vamos a robar la pelota que pasa que me cago en mis muertos ya que no cojo la pelota ni para atrás que no la cojo primo que no la cojo boludo esa pelota no mía nunca vale 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 contra 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 No, no hay contra. Olvidas de la contra, vale. Es algo que no vas a tirar antes. En cuanto al árbitro pide, uno de los suplentes del equipo militante. ¡Ah! 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 Me he concentrado en una manera del partido que no soy capaz ni de crear peligro, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese Momo! ¡Ese Momo! ¡Corre! 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 Como le mete al cuerpo, tío. ¡Ah! ¡Ah! Tío, como estoy sudando, tío. Enlace, enlace. Espérate, espérate, espérate. Me está pidiendo un amigo mío enlace. Espérate, voy a pausar un momento para darle el enlace a mi amigo, a ver si puedo. Vale, esto es fácil, esto es fácil. Por ahora esto es fácil. Hasta que pierda el control de mi sentido, puedo hacerlo, ¿vale? Vale, José me está escuchando ya, así que voy a pasar el enlace y ya está. A ver si hay más comentarios. Adri, a ver, manda saludo Tito Samol. Sí, ya te lo mandé, tío. Tito Samol, estás saludado ya, ¿vale? Si te quieres que mande saludo doble, pues, vale, ya está. Saludo doble. Un buen fichaje para el vivao. Ya te conseguí genial canales. Ese es el club de esgrima, fue en Girola. Gracias, WatchMichu34. Miraros mis vídeos del FIFA. Vale, lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta. Joder, ay, mi madre, mi camisa, tío. No, 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 no. Joder, ay, miami, miami, cuando juega Nadal no sé qué. 54 copitas levas vamos a ver si te da jugarán sabes yo encantado les ha encantado de decir que no va a jugar va a jugar porque perdió tendrás temprano que hizo un espectáculo de partido que yo me cago en la hostia puta de él porque madre mía con el negra cosa visualmente le pone interés cuando quiere el tío saber porque cuando te hace partidos así y de buenas te los hace vale que nadal tuvo su fallo yo lo reconozco pero coño que el testibrando le dejó a nadal que le dejó en la inopia le dejó inutilizado de manos y pies y todo de cabeza sé que no fue capaz de nadal hacer nada tío y no fue estoy solo estoy solo tío estoy solo esto es el tercero aunque esté así aunque esté así aunque esté así aunque esté así no 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 por parte partero no tío porque tardas tanto en tirar y darte no tío se me lesiona jugador de la palma tío porque es que voy a tener que hacer un cambio en serio valerón no sé tío te meto a ti por el momo se ha lesionado el momo en serio el momo que no veo una mierda porque es tan como el tenis tiene 30 y pico años pero sigue haciéndolo de puta madre el tío se ha veis cree que creo que sigue voto fútbol antagónico por lo menos como mínimo como mínimo la verdad es que haciéndolo si uno lo comentario de rubén sabes voy a echar de menos a nadal voy a echar de menos en el torneo voy a ser uno de esos jugadores a los que les falta tío sos un jugador que como él no es espectáculo a lo mejor yo he dicho algo de eso pero coño nadal es inigualable en el tema de espectáculo la pista y todo eso yo que sé no a ver reconozco a nadal no está en un buen momento hay que reconocer las cosas vale eso para empezar pero no las palmas betis vale no las palmas betis que me lo ha dicho dicho no ha dicho que no existe en los mundos de lluvia ahora mismo no existe en los mundos reales cuando se tiene un mundo vale el cual no lo sé ese mundo no se vale pero vale me interesaba hasta la casa no he marcado dos goles he tenido oportunidad de marcar un tercero falla de una ocasión que no se puede fallar que adrián recuerda y wine en las semifinales de la champions 2012 creo que era contra el barça de mayor ocasión que parecía para el país fallable pero bueno esa ocasión no tío esa pelota ha acabado el partido ha acabado y vamos a leer los comentarios si es que hay estoy jugando profesional coño lo dije al principio del vídeo tiro estoy jugando en profesional profesional deletread conmigo p r o no todo niñato a ver el rasta se folló al naracillo que lo ha dejado pescando peces en canarias adri joder jose en serio que tú eres pro de nadal se supone yo que sé jose jose confiaba más en ti confiaba más en tu criterio confiaba más en tus sensaciones y que era el mejor jugador de español todos los tiempos en el panorama tenis joder y por lo visto ha ocurrido una polémica con la confederación española de tenis y que la de ono no va a presidir la eliminatoria de la copa de ibis por el ascenso contra rusia ni nada o sea eso me deja ya ojo y plático por lo menos vale espérate a ver viva méxico mi tierra dice tito samuel que eso no lo leí perdón se me pasó el alcohol es lo que tiene lo siento vale lo siento tito samuel bueno bye que ese es rubén vale ese es mi amigo mi otro amigo espérate espérate además que borracho se aumenta la capacidad motriz juega con ventaja dice que dices no estoy jugando con ventaja estoy jugando con desventaja como que me un poco borroso sabes no sé exactamente las acciones que están ocurriendo a este paso dice el club de esgrima fue en girola después este paso al tendrá cien por cien no llevo cuatro y creo que llevo más dice pero es tan pro nadal no lo va a presidir nadal porque pierde en primera ronda se va a la delegación bueno gana dos partidos no sé cómo vale no me que nadie me pregunte cómo ganas ay mi madre no me jodas que se me ha desconectado el mando tío se me ha desconectado el mando en serio tío se me ha desconectado el mando vamos a guardarnos este chupito para cuando arreglemos el mando a ver conectar mando ps2 no sé qué es que si jugaste juego con teclado y ratón tío no sé va a ser horrible vale a ver se puede jugar ya con varias barbara ya está ha dividido a ver un error puntual sin marín fin del partido y el mando de repetir a dejar conocerse menos pero vale vale mis amigos se están despoñando no sé por qué motivo no estoy haciendo nada raro tío nada él va a volver coño me cago en la puta bueno los tornos siguientes alguno de ellos al menos a ver las palmas betis que me dijo un usuario antes vamos a hacerlo venga y luego me decís vosotros vale os dejo que decidáis vosotros lo siguiente que voy a hacer que me parece que hay bastante gente viendo el directo así que bueno bastante hay gente dejemos lo que así que las palmas betis no vamos a cambiar un poco el panorama vale vamos a hacer que les betis el betis sea local vale yo voy a ser las palmas pero voy a ser visitante eso es lo que va a cambiar aquí va betis 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 be 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 betis no la bonferracina no tío ese equipo no tiene ningún sentido en mi vida real betis vale ya está ok vamos a empezar el betis las palmas vamos a tratar de no demorarlo demasiado si te ha desconectado el mando y el mando desaparece de mis manos ahí no puedo seguir shadow omg saluda gordo bueno vale saludado que saluda gordo vale no sé cómo tomarme ese comentario la verdad no sé si decir gracias o yo que sí se ha quedado pillado en serio no no se ha quedado pillado dice espera espera se ha quedado pillado espera espera me podéis decir si esto está yendo o no jajaja porque yo no sé esto esto está yendo o no está yendo esto el directo va o no a mí me dice el programa que no se ha quedado pillado eh ah vale 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 sí ha habido un pequeño parón eh una pequeña bajada de de fps se va a decir ay Dios mío una pequeña congelación vale en el directo creo que ha habido una pequeña congelación se ha perdido algunos fps pero creo que no ha sido nada serio vamos a empezar las palmas veces entonces espero que disfruten del partido y de la retransmisión ganar este equipo es de la liga adelante también pero lo mismo la temporada que viene que creo que va a estar de unidad se complica el tema tío vamos a ver qué ocurre vaya entrada vaya entradas y sin aquí me ha recortado a la actividad iba a decir tío por favor que hay mis pares como he dicho ese nombre tío en qué estoy pensando si estoy pensando más en el porno de fútbol que pasa aquí Arturo Vidal de chile ese jugador vale que pasa que no 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 se ha colado y puede marcar de edad me chicos veneradme veneradme tíos si el dios es el fútbol moderno he marcado nada más empezar el partido de minuto 3 con 48 gracias y cuando alguien pareció que solo consiguen los tíos mucho mucha clase que es el programa contigo que el puto ama que da su división coño no va a ser la primera y todas y se le va a marcando 20 goles en la liga BBVA Cristiano y me sigo en cara de que en este tío como no has mirado es cuenta de su presencia antes dios tío oh my god ha disparado el betis no les he dejado puño de hierro señores puño de hierro la mano dura la mano del crimen a ver las palmas es el equipo del crimen aquí ahhh no lo van a comer en el betis fuera de juego que no era creo oh oh un ratito de comentario es que me comentaries en todos lados con sus compañeros pero que me está pasando y yo podría haber quedado muy bonito que pase que pase yo no he hecho pasas y sombrereto con el x no puedo creer eso no me mi cabeza me está diciendo que no se pasa ese pase no puede ser no puede ser que no lo mismo no es lo mismo lo mismo lo mismo se lleva la pelota lo mismo se lleva la pelota lo mismo la recupera lo mismo la pasa lo mismo no ya está vaya entrada vaya pase el portero sale la despeja casi no la despeja y me aprovecho yo de su inertitud como guardameta que hay un amigo mío que dice que casi ya es un mierda este dios y que es un mierda gracias a su lado a cada mano a que se acaban de la senadora y de la senadora no ha sido de carbono eso le ha sido sacar de mano eso ha sido de ser una inutilidad ese tío lo despide ese tío le hace un finiquito a ese tío no lo sé no me contratan ningún equipo en su puta vida ni un equipo jamaicano o lo que se ese pase no puede ser efectivo ese ha sido imposible la recupera el betis la recupero y de sevilla y eso es capaz de recordar el cántico del betis incluso no me sé el de las palmas sabes yo no es que sea aficionado aficionado a las palmas cosas esto es un venazo que me ha dado vale mira mira como venazo lo ha dado este jugador uff falta 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 tarjeta amarilla tarjeta amarilla jorge casado que no debe de estar casado que si venga hombre que quiero rematar esta ocasión ese está más soltero que en mi hueso ese disparo ese disparo ese disparo pero no ha podido ser sensacional porque sale es portero podrías haberte arrepentido de esa jugada el jugador de las armas le voy a dar más este equipo las palmas no a partir de ahora no las palmas las palmas si así es como queda la cosa el cuero el cuero el cuero yo si que te voy a dar el cuero por la chaqueta de cuero me cago en la puta betis de mierda a ver si me van a empatar a ver si me van a empatar oh que bonito no tío no muy lento muy lento muy lento pal muy lento primo no puede ser eso no puede ser tío has estado ahí vamos te ha faltado el aguacerillaje submarino amarillo sabes para poder efectuar eso con éxito no y no afuera de juego fuera de juego creo no a no ha pitao pero la remate con los paro de mierda disparo con los que ha sido ese tío aquí lo que explica porque hay donde está en soltar ni sea móvil así de simple a ver si cerró la ventana ahora aunque creo que me está empezando a motivar demasiado vale esas cosas que lo mismo están ahí en mis genes que pase así le ha hecho un pase derribando en el suelo le ha derribado en el suelo le ha hecho un pase vamos el pase derribador de suelos le puedo llamar a eso eh ojo 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 que puede ser nueva modalidad de pase en el mundo en el mundo eh en el mundo eh ha sido a ver si vamos vaya pase vaya pase jajaja no puede ser tío consigue no puse botón triángulo sin querer y había hecho un regate para besar mil estrellas y cuatro constraciones y mil galaxias y todo 5 minutos más de juego manolo 5 pollas que me sobran señor comentaristas 5 pollas que me sobran voy ganando me cago en la puta de oro no deux no 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 porque es falta mi en el estado insular y te suelto una paliza de no te mereces Un puñetazo te dejo, vamos Patidifuso mínimo Te dejo, vamos, mirando No sabes ni tú dónde Te quedas mirando y ni tú sabes dónde, señor árbitro Te llevo al descanso Ay, Dios mío Suscribanse A ver los comentarios Yo, vale, ¿en serio? Ahora sí, ahora sí va Ahora no, ahora sí Igual que a veces sí Espérate, ¿se está trabajando mucho esto? No Nos está trabajando mucho el directo, ¿verdad? Chista, regálame monedas de FIFA 15 Ultimate Team ¿En serio? ¿Me estás diciendo eso a mí? Shadow OMG, que no tengo ni una puta moneda de esas Y no pienso comprarlas en la puta vida ¿Me lo estás diciendo a mí? Mira, ojalá que lo hiciera Que no me gusta comprar ese tipo de cosas No me gusta nada No me gusta nada comprar monedas de Ultimate Team Si las tuviera, oye No sé, dependiera del caso Te podría ofrecer o no Pero no, no, no Lo siento, pero no Lo siento, pero no El dios del fútbol moderno Porque no es real Es producto del alcohol Ha hecho un níker Yo quiero hacer esto de grabar con minicámara Enfocando Está guapo Dice Club Screamer from Girola Se puede hacer No es tan difícil, la verdad Vete Póntelo en clase Sí, me lo pongo en clase mundial Y vamos No iría yo 1-0 Irían ellos 6-0 por lo menos ¿Sabes? Pero por lo menos Los películas son muy malos Sí, soy malísimo, lo sé Hola Gabriel Vinicius Vinicius Hola Vale, saludado estás Adris repite La población de Constantinopla Se llaman Constantinopla ¿Qué? Constantinopolitánitos Joder, macho El alcohol me hace pronunciar esto De una forma que no es ni medio reconocible Pero Voy a ir al baño Voy a volver Espero volver A lo mejor me caigo por el camino Que nadie me eche de menos Y esto es así Es una buena forma de dejar atrás el mundo ¿No? Si me caigo de espaldas Y lo mismo Convierto en alguien Que ya no es querido nunca más Madre mía A lo mejor me mareo De aquí a llegar al baño Voy a cerrar la ventana también ¿Vale? No va a ser que Si tengo que cerrar la ventana Si o si Eso es algo que no puede faltar Eso es algo que no puede faltar Porque me empiezo a notar un poco raro Un poco raro cuanto menos Vale Mucho mejor así Estamos a viernes Pero yo que sé Hay que prevenir riesgos Y esas cosas Ahora vuelvo No 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 Gracias. Gracias. Oye, ¿la bebida me estoy tomando más fuerte de lo normal o qué pasa? Me estoy notando un poco mareadete, pero es que, a su vez, quiero tomarme otro copichuelo, ¿sabes? Llevo unas 7 u 8 copas, a lo mejor puede ser. Con la cara de Adrien directo me dice, Dios, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir a qué hora es el partido de Pera... ¡Pera guay! Yo sí que hablo pelo guay, pelo... Vamos... Pelo chocho es guay. No, 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 no. Por mucho este borracho no hay que decir ese tipo de barbaridades, ¿vale? Paraguay-Perú, ¿a qué hora es ese partido, tío? ¿Por qué se me traba la lengua cuando me tomo alcohol, tío? Es algo que no terminaré de comprender. ¿Qué clase de explicación científica haya eso, tío? He cerrado la ventana, eh. Ya digo, no vaya a ser que... ¡Coño! ¿Por esto algún vecino o algo? ¡Joder! ¡Eso es más fuerte de lo que creía, eh! Se está poniendo ahí... A tope de fero moras y de todas sustancias topantes que puedan existir. ¡Atención, atención! ¡Atención! 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 parece que es la lengua parcial como harry potar pero este paso estando así borrachillo es fácil no utiliza con hernán con las mejillas de la villa antes eso no recuerden las cosas que antes a hacer ahora mejor que las sillas tío y de saca tarjeta no sé por qué vamos a dejarlo no sé web web no tío pensaba que podía hacer el regate puedo tío puedo hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado agasonar su silbato muy bien muy bien venido a suel casado cejudo que sus cejas de la hostia verdad que sí rubén castro me patan rubén castro que dice rubén que es el mejor goleador de la liga española salió mejor delantero español algo así me tiene dicho siempre el tío pero porque recoges tu coño me parece que se pase ha sido el peor experimento que puede llegar a llevar a cabo en mi vida es un experimento horrible espantoso es perfecto eso así que se pase vale no lo intentéis en vuestras casas porque desde luego no es aconsejable no esos pases que dicen más bien que sí sí me encanta ese tipo de paradas en las que el portero se estira cuando puede atraparla perfectamente mano plaza pero oye si no es el santo no eres nadie parece ser no disparan fuera el comentario el mejor delantero me dice rubén el mejor delantero español sí señor pues creo que la temporada que viene eso no va a ser así me suena a mí que no me suena perfecto como están jugando monstruo como está jugando dice estoy jugando de puta menos soy el prototipo de john isner en el tenis tengo una potra de una suerte que no me caben en mis cojones de suertudo me cabe la potra que acabo de terminar ahora de marca de este segundo volumen así es esto es lo que pasa cuando dispara se muerta después de tener 400 millones de rechaces a tu favor 400 millones de cosas bien no no y esta vez ha tocado la cara la hostia día ojo puede tocar la cruz pero esta vez ha tocado la cara ay dios mío tengo que hacer un esfuerzo ya para poder ver lo que transcurre en mis ojos en mis pantallas yo no sé si luego voy a ver ese partido de paraguay perú ya voy a llegar muerto muerto no sé si de cansancio de mentalidad de cabeza yo no sé de qué pero de algo este tío muy buen alemán o se pase hoy se dispara por los pelitos maldini las pelas que no tiene adán va a sacar de portería lo mejor no lo hace bla 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 si lo hace si lo hace si no lo hace 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 al pase casado casado no sabe qué hacer muy bien me la llevo como en el esférico es es igual como se esquiva el defensor sabía lo sabía lo sabía ahí se adelante se va a donde estaba yo no podría saber te desmarcado hacia abajo te desmarcado hacia el otro lado que no que no comprendió lo que quería hacer me cago en la puta los controles como que no los ha entendido bien no ha entendido bien la filosofía no la jugada como si hubiera estado lloviendo tío el balón se ha ido a tomar por culo esférico ese me cago en la hostia tío dentro delantero hermano dentro delantero hermano si no es tu hermano tío que me estás contando este ahora ojo es la puta polla no sé cómo no he marcado el tercero con él pero vaya velocidad que tiene el tío no sé qué me ha pasado me ha pasado Paco me ha pasado Paco paco la voz de pato no de Donald paco 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 por cierto un amigo mío me ha comentado hace un video de un videojuego del spacejams playstation uno seguramente lo haga pero para la risa y porque me lo bueno porque me lo pidió él expresamente pero vaya no sé es el video más mierda que puede hacer pero vale ja ja ay ay dios mio que me pasa que bien le robó el esférico culio que tiene el culo en cojismo estos gol esto tiene que ser gol señoras y señores tiene que ser gol puede ser no puede ser puede ser 100% de pases ejecutados el betis del cejudo en el betis y julio en las palmas de ochenta y pico me pareció la era en esas técnicas bueno casos que voy a ganar al betis también y después de esto que haré pues la decisión es vuestra señores creo el mundial como me dijisteis si me decidió crearlo bueno vale lo haré pero tenéis que decirme como al mundial en este juego y en general ningún fifa ya patada que acabó de meter al portero podría ser perfectamente roja incluso y el árbitro light dorado por completo ha pasado por encima se ha acabado el partido vamos a leer los comentarios si es que hay sí hombre voy a hacer ese partido me está diciendo le gané fue girola no puedo hacer un partido que no existe tío eso es que eso no va a ocurrir se me queda cara con caricontecida con eso tío venga decidme qué queréis que haga sobre todo rubén y jose que creo que son los que me están viendo a ver continuó la carrera el atlético de madrid empató contra el real madrid en el último partido sí empaté contra ellos para por si acaso los que no lo sepan o lo que sea no sé que nada a ver venga decidme 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 chicos que ganéis las palmas penaltis que no hombre que no ha habido penaltis no ha habido penaltis en este partido no ha habido empate ha habido 0 por favor mía qué pasa por qué penaltis que me estás contando no hay una modalidad suelta de penaltis verdad o si la hay y no me estoy entrando no hay penaltis sueltos tío no me conté historias jose no me conté historias tío no sé lástima del último del último de ganes las palmas eso existe tío voy a buscarlo vale voy a buscar el legales si eso existe lo podría hacer a ver regales las palmas me dice rubén a ver leganes 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 te imaginas a míralo hasta aquí para el legales o vale vamos a hacerlo espérate espérate aquí quieres que controla el legales o las palmas espero vuestros comentarios si es que llegan en algún momento de esta fatua vida la vida muy corta mientras tanto voy a mirar aquí un poco a ver qué hora es y todo el rollo vale vale pues eso a ver a ver espérate si controlo vale pues eso que queréis que sea las palmas o leganes podéis decirme también no pasa nada lo tengo abierto claro que youtube tiene puto retraso un minuto y en lo que hay hay he ganado la mayoría de partidos pero perdido uno ese partido perdido lo mismo puede significar la deshonra de mis tirpes a ver vale las palmas vale las palmas vale controla las palmas una vez más por tercera vez consecutiva a ver no me decidía vale hay un comentario y no me decido sí pero porque nadie me decía nada yo que sé vale leganes es por la puta mierda del atraso que tiene youtube a la hora de recibir los mensajes vale esto es esto sí que no es mi culpa vamos ah ya va leganes las palmas un partido que se puede dar no 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 esto no se puede dar la siguiente temporada eh leganes sigue siendo de segunda división atención porque el partido a ver ha pulido julio 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 me está costando distinguir a los jugadores de las pelotas a ver y eso es un poco problemático Ese saque de banda Todo súper corto ahí Pero efectivo O se pase No sé ni cómo lo... Vale, no, nada Bueno, pues mi amigo Vale Uno de mis amigos, Rubén Es del Leganés Por eso Habrá decidido Que escoja este equipo Para jugar con él ¿No? Estará deseando, por tanto Que gane el Leganés Pero vamos a ver Si logro romper Esa inercia Por lo pronto He tenido la oportunidad Su centro sale hacia el área ¡Qué buen disparo! No, 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 no Marcedero Hay un río en el área Que te flipas Vaya liazo en el área El Leganés La despeja No saben ni ellos A dónde ¿Sabéis lo que es Quiero decir? Pues eso ¡Buen centro! Corner De momento La posición Solamente Está en torno A las palmas De la nes No saben lograr Hacer con la posición Y remotamente Es el disparo De fuerza Se va a despeda Muera Se va a salir De puerta Habló como Bartóla Y de cruz de raya Este de José Mota El correr El correr Fíjate Manolo Se lo quiere comer Bueno Y el esperador Ni te cuento ¡Oh! Maldito cabrón Eso ha sido Luffy Luffy Como se decía Antes ¿Veis? Eso ha sido Intenta esquivarlo En vez de entrarle ¿Por qué? Why the question is it No hay nadie Que sea capaz de robarle la pelota El leales Dentro del atacante Y le quita el valor Castellano Castellano De bilingüe No te jode Inglés Francés Italiano Amerigano Papá American Pem 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 Medio Gol Si Vite El Roca Role Hay alguien De las palmas Por ahí Receptivo Eh Tamao Se ha marchado Por la línea Oto La familia Como diría Personaje De un videojuego De coche De marcar Que parece que dice La papilla La familia Cuando la atropella Un plátano La familia A los padrines Eso ha sido muy creíble Señoras y señores Pero mucho Pero muchísimo Pero muchísimo Pero no consigue Su puta madre Pero por qué me entra Si ni siquiera Tenía la pelota Nada controlado Y me está entrando Señoras y señores Podéis tener el sustituto De Cristiano Ronaldo En este jugador Yo no digo nada más ¿Vale? Solo podéis tener El Sergio Araujo Recordad ese nombre Sergio Araujo Mucho cuidado Ha entendido No se el que pasa Ni nada Que ese sería el autor De cuentas No, no, no Sergio Araujo Cojones Araujo Encima A Piñedo Canario De pura cepa Me cago en tal Entonces como me piñedo Sabes Que es súper difícil De pronunciar Y nadie es capaz A menos que se lo Deletre perfectamente Con sus letritas Pequeñitas Igual Araujo Coño Que valga Lo que vale Un peine Bueno, mucho más Que un peine Un cuádruple Un peine Por lo menos Me cago en la puta Me va a abarcar El Leganés Mucho cuidado Mucho Vamos a ver Si Vaya pase Vaya pase Vaya portero Vaya portero Que tengo Que no se ni quien es Pero vaya portero Debería de ser El portero este De las palmas Que no se ni como se llama ¿Vale? Barbosa Pero no es ese ¿No? Que no que no es ese ¿No? Barbosa Sabes que tiene Hombre de tío Barboso De hace 60 años Por lo menos Se ha quitado La barba En su puta vida O el nombre De uno de los villanos De piratas Del calibre Tío Se llama Barbosa 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 También Recupera La posición En el centro Esto es lo que pasa Cuando no sabes Calcular bien Un pase ¿Vale? Si te vas listo Si te vas a tomar El culo ¿Vale? ¿Vale un pase En manual? Y lo que ocurre Ángel Vamos a ver si Hace una hora Su nombre Tío Ángel Y no infierno Oh Oh Tío Vital ha sido Mies Cojones A la hora de resistir Semejante humillación De haber permitido Algo así Coño La puta madre Oh Me ha gustado Esa ocasión Me ha gustado Me ha gustado El portero Mazinger 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 Si Claro Y Speeder Más también Iban Máritola Tófito 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 Esa es Espera Téar Entre Quítate Quítate Híjate Quítate Quítate Rese De Rese Reclamaciones Por lo menos Reclamar Que eso Es perante Y Te lo Conceden Tío y que dices pero que está haciendo leares se leares está haciendo lagunas por todos lados a ver lagunas de cuatro millones de kilómetros eso está haciendo leares ahora hambre a puto suelidad ha sido correcta y sigues es correcto me cago en todo no soy correcto no estoy siendo correcto porque no me están saliendo las cosas en este partido el día que no tocó que no tocó tío vamos julio julio te voy a estudiar ay 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 a ver los comentarios vale gente vamos a hacer la pequeña y hola otra vez joder victory sonade xx ya abre ya me perdió que los comentarios preservränos 5-0 dice el club es lima fue en girola y yo voy deseando que pierda sin que he pinchado el enlace la verdad tranquilo va a ser ahora sin nadal que por ahí entrará buscando piso vendiendo la de mallorca no nadal está viendo el directo de ari yo te imaginas el rafa nadal rafael nadal número 10 del mundo pero que ha ganado 14 grandes slams como 27 torneos de masters mil y todo lo que te pongas por delante lo ha ganado rafa sabe y viendo mi directo te imaginas porque no tiene nada que hacer mañana de hecho puede que comente dentro de poco aranjo pero eso es una bebida alcohólica ese donde donde ves tú ahí una bebida alcohólica me lo quieres decir el señor ulises se llamaba hostia el protagonista del barco era no que hacía el del que hacía aitor casas ese se llamaba ulises en la serie a lo mejor se ha puesto el nick por eso tío barbosa ese es el malo de piratas del caribe coño justamente rafael nadal buenas noches si lo estoy viendo hombre aunque esté borracho se identificar que ese es un sub nick vale ya por favor por favor uno tiene sus 26 años y tú tienes su experiencia en la vida vale ahí va por ti chupito campeón rubencillo el del canadillo mar por ti puta madre ya ya le da otro traguito la copa tranquilo que no debería de dar muchos más lo mismo se me está empezando a ir esto de las manos no sé me da la sensación a mi for that no debería de ser así así y el balón queda suelto porque se caen solos tío porque el que se está desmarcando con la banda claro a portero tío yo vaya vaya el vivo que ha metido a su propio jugador del malaga que la acaba de hacer mortal directamente podría haber lesionado el propio portero a su jugador ha ocurrido no sé ni cómo pero podría vale puede que sea que sea este partido de la derrota no me está saliendo nada le están presionando se ha quedado ruper y todo este jugador tío no tenía particular intencionalidad de llegar a esa posición en concreto la de este jugador de la mala del malaga y ahora en llegar es bueno es que los trajes son pactos parecidos tío todos los que estéis cuerdos podréis ver el nombre de los equipos la parte superior izquierda de la pantalla yo a lo mejor tome vergató y de eso ya pero bueno ah 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 interceptado en el centro del campo más interceptado en el centro de educando como he hecho eso no puede preguntar a nadie vale la casa por el tejado y los primeros dos a que de banda para llegar a esa poquina de navidad se producirá un cambio pero me ayuda para un hombre leto es un cambio un montón de previsible no sé qué cambio está haciendo sabes y estoy diciendo que es previsible toquete los huevos tío no conozco ni leganes a no conocer la sensación ni nada tío es peje ahí por puta madre ya 10 finales pero venga ya que rechaces ese como te va a favorecer el bueno me vas a marcar la joven tiene mucho peligro es una mierda porque no sé pienso que es la mejor solución pero me parece que no va a ser y al final mira tú por donde me roban la pelota y rechace y se la llevan se la pasan se trata de mirar los rostros para ver quién de ellos tiene más confianza y todo para que no se trate de meter nadie de pública y parece no saque de banda doy auténtica pena la pena que me produce esos pases el pujo para robar la pelota otra su casa he tenido que marcar con la mano, la rechaza con la mano, mano, debía haber sido penalti para empezar, era marcado. A ver, espérate, 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 vamos a leer los comentarios, ¿vale? Un momento, un segundo de esos que puede ser varios. ¿Cómo te va Wimbledon? Rafael Nadal, muy buenas noches. Rafael Nadal, pues mal hijo, mal. ¿Tú sabes que a veces las piernas no funcionan? Y claro, en el vestuario se me acerca el rastax para hacer las paces antes del partido me dice, mira, fuma. Y fumé algo que no debí, creo, yo, porque aquí estoy. No pasa nada, hombre, son cosas que pasan. En tu casa menudo deberás trocar tu puta. Los mismos chupitos de este fan mío me suelen viendo la vida. A ver, espérate, espérate, espérate. Lo que si he tomado seguido es por mí, me mostraría ser un fan mío. Y otro más por sus amigos de siempre. Ulises, sepa, no sé qué. ¿Podrías confirmar tu participación en la 36 acontecimientos de Fraunzel Flora en el puerto de Manacor? No, iré a jugar al tenis con unos niños de 11 años que me dan problemas, y los chiquillos me ganan la última vez. Y quiero la revancha, Ichor, 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 o Ichor, no sé, The Best. Hola, ¿qué hace? Hola que son, padre, oh, qué hace, dios. ¿Qué hace? Ichor The Best, un saludo, compadre. ¿Qué hace, dios? Pues nada, que está siguiendo aquí, una victoria a las palmas, colega, una cero ante el Leganés, punto de terminar el partido, ¿ok? Los jugadores del Leganés que no saben ni dónde meterse en la cabaña, en la gaceta, es un madre o algo, no sé, tengo unos rostros aquí, wow, que casi marco, casi marco, casi marco por la fucking face, casi marco, eh. Yo me dejase más, seré, eh, en perfecta posición para ponerla. Se ha lesionado aquí un jugador, oh, me ha propició un pase, no me ha propició, no me ha propició de una puta mierda, vale, vamos aquí, ese pase, ese pase, ese tiro, ese gol, no, ese tiro, ese tiro, ese tiro, esa mierda, esa mierda, eh, que este forma, va a creer todo el día de esta puta ahora, que clase de tiro ese era ese, tío, que clase de tiro ese ese, que no puedo entenderlo, hombre, el segundo, era salvación, era, era el meterse en primer automático, automáticamente, que no puede ser, tío, que no puede, no, it can be, no, 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 que robes la pelota ahí, que no puede ser, que no lo ha robado, que no, tío, que no, que no se la lleva en esta, el Zaragoza me va a decir, el legané, el legané, que tío, lo es médico, que tires, se da por la pelota, que tires, uuuh, macho, tires, y sabes, como si esto fuera las grimas, o cosas, tiras, tira a dar, tiradas, lo mismo ganas una medalla de oro de bronce o de plata, tira, 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 no piensa en lo conseguido, tenga un tira por el momento, eeeeh, oh, uh, 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 patada, patada, patada patada algo ha sido que me la llevo que se le lleva el alemán este el alemán que ahora se habla hasta japonés mata me mata me mucho mata me del todo mata me déjame chonquiñapo mata me, portero salde ahí, portero anda en la puta barra este portero esta peor que una resaca de fin de año portero mata me vaya pase que acabo de hacer que nadie se explique como he hecho eso oh 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 te veo 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 por todos los rincones del inframato del coi de chapota madre de fosbol rey maya orca acaba de marcar esto merece una copita más esto lo merece creo que puede ser de las últimas ya pero da igual maya orca acaba de marcar maya contra que acabo de lanzar ... este es incredible este esure la cabeza queda con des horas ... parece estar en gran forma sin duda el realizador nos va a pasar si 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 ah y el comentario que acabo de leer me produce urticarias en el estomago urticaria ah vale espera espera que no se controla ni que comentario eravane ah ah ¿esto es un ay dios mio ¿podrías confirmar tu participación de aro vale? Esto es lo que leí ¿Alguna chica por este canal? Soy soltero profesional del tenis En mi mejor momento A lo tonto A lo tonto Si me ha suscrito alguien al canal en el directo este ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, algo en el directo más vergonzoso De mi puta vida ¿Eh? ¿De mi puta vida? Y alguien se me ha suscrito Bueno, bueno, bueno Os voy a dejar decidir a vosotros Señores, adivines señores Conquistadores del universo, señores Vamos Señores fans Bueno, vamos a decidir Lo que queréis que haga, ¿vale? Así que espero vuestros comentarios Muchas gracias Por todo Vamos a ver Me siento como si estuviera En una nube Como si estuviera En lo más alto Como si fuera El amo y el rey Del universo Sin serlo Pero Me siento como si lo fuera ¿Vale? Me siento como si hubiera Logrado todo en esta vida Y en verdad me faltan Un huevazo Y medio De cosas Pero oye Me siento así El alcohol Quiero que es lo que tiene Me hace sentir como si estuviera En lo más alto Y a lo mejor estoy En lo más bajo Pero lo más alto A lo mejor sienta bien ¿Eh? Oh, sí No tengo penas Todo es alegría En mi interior Todo es bondades Todo es alegría Todo es magnificencia Mallorca contra Barcelona Pero en clase mundial ¿En serio? Mallorca contra Barcelona En clase mundial Vale Eso va a ser una paliza tremenda En contra mía Pero si quiere que lo haga Que es, por cierto Dios, madre mía Me suenen las manos Una manera Podría Vamos Ahora mismo Con las manchas de sudor Que tengo en las manos ¿Sabes? Podría manchar Algo de líquido de agua Por completo ¿Eh? Podría provocar Un río Como si tuviera magia En mis manos ¿Eh? Como si tuviera poderes sinérgicos A los golden sun O algo así Y podría No sé Conquistar el mundo A base de agua Una cosa, tío No sé Mallorca contra Barcelona Que lo vamos a poner En equipación amarilla Para que no Damos los colores A poder ser Por lo menos Pues Hacemos eso Entonces ¿Hay más visualizaciones? A ver Vivers Hay tres personas Viendo el directo Ahora mismo Vale Vale Pues Espérate Que me concentro un momento Mentalmente De cara a un partido Que voy a perder Sí o sí Pues espérate Que no he puesto Ni la dificultad todavía ¿Sabes? Clase mundial Espérate La dificultad de clase mundial No La dificultad de clase mundial Es la que está justo después De profesional ¿O me lo parece a mí? La clase mundial Y luego está leyenda Pero me ha dicho clase mundial Así que clase mundial Ya está Vale, vale, vale Que hay la dificultad más alta De clase mundial Tío Bueno No, yo qué sé Rubén quería ver La maliza Rubén de Madrid Y la va a ver Rubén de Leganes Concretamente La va a ver Y encima Mis condiciones Son por pernas Así que vale La espera Vamos a ver La mayor goleada Que me ha metido Nunca FIFA 15 FIFA 15 Da igual Que nadie más haga caso No sé lo que digo Absolutamente El guardameta Ahí era el primero ¡Uy! Leo Messi El jugador más sobrevalorado De la puta historia Para mi gusto Para mi gusto Que para mi gusto Leo Messi Es un jugador Que ojo ¿Eh? El balón No tiene Aunque ha llegado La final Argentina Contra Perú Perú Yo ahora Ha llegado La final Paraguay Contra Yaguño Argentina Contra Chile Ha llegado El partido De resolución Perú Contra Paraguay ¿Por qué no digo Bien las cosas? Porque Cabrero Que es un cabrito Por si se llama Cabrero Ya Que Rubén quería ver Que alguien me ganara ¿No? Pues ya está Ya está Ya está No tiene que esperar más ¿Vale? Va a ver Con alguien ganándome Y ya está No hace falta Que se explica Los dioses divinos A lo mejor De esos que se pueden ver En Far Cry Por ejemplo No hace falta Con esto Es suficiente Tío No me pueden ganar O sea que rápido O sea que rápido Al conflicto Ah Se menciona a alguien Ahora Que flipas pero por qué casi le robó la pelota a un tío clase mundial como si nada tiene porque porque no puede ser digo que casi marcó todo estando que ese mundial y estando borracho como como eso qué explicación científica tiene que no puede ser que eso mayor que las mutaciones de los dinosaurios que no puede ser que no puede ser que no puede ser que no puede ser que casi ahí lo haya logrado un equipo de segunda división en mallorca tío que no puede ser que va a marcarme segundo pero vale o sea eso es lo normal lo que tiene ocurrir no ha ocurrido pero va a ocurrir fofo que está fofúo el pobre que eso rechace uy que casi me favorece tío que casi que no que no que si que no pero a unos personajes de fantasy 9 sabes que si que no que si que no no me acuerdo de lo que son muchos llamados ya en fin olvidar los señores olvidando ese pase mira yo no vuelvo a ser persona esta pelota que se ha olvidado hasta vocabular las palabras en el fútbol de el fútbol el equipo de luis enrique es una oportunidad excelente para salir al contraataque en clase mundial en clase mundial y tienen soluciones como los soles como si en el mundo real que no sólo es la galaxia de rostra que me está pasando y suárez que no se va a ir del parche a pesar de ser el puerto orejas de todo lo que está vuelto por dentro de la roja pero bueno no podremos hacerlo no podría volver a hacerlo podría volver podría volver a hacerlo porque para detrás de estas ganas tan salvajes de cantar por qué 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 hoy se pase y hablado hacia la esquina mira yo no sé o sea he llegado a casa en la proximidad del área en estos dos meses mundial con una sucesión de pases vamos no los voy a ganar vale pero es que les he hecho cosas les he hecho ocasiones y todo increíble y ahora al mes y ahora me voy a mirar de ahora mis cojones en el mí bar porque por qué por qué por qué por qué por qué por qué tantas tonterías po y ¡GOL, GOL, GOL, GOL! ¡GOL, GOL, GOL, GOL! ¡GOL, GOL! Esta es la magia del creer la magia de la perseverancia la magia de la crea el jugador llamado Fofor All the time the food is the life Orcao, foco, si, en clase mundial I can't believe this, en mundial En manual, en manual Que eso es lo más increíble No puedo creerlo, ahora el mar se me va a marcar el segundo Pero es que es normal, es lo que tendría que haber pasado hace tiempo Nada, nada, nada Ese portero ahí, puede atraparse a pelota Cabrero, un equipo de segunda división Dando problemas a uno de primera Mira, mira, está pidiendo No 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 Balón para Xavi Alón Pinta El barrio del Mar, de Malaga y ahora del Barça Hostia Qué está pasando, esto es clase mundial, por qué Por qué han fallado un pase así Por qué, tío, no puede ser Oh, oh Oh, qué pase, tío Puede ser la suya Atención al centro no el defensa anticipa y evita el remate había falta a favor del mayor que puede tener una clara ocasión de marcar gol casi verse este rato pero todo lo estoy haciendo estoy tratando del ánimos en mallorca para que marque un segundo gol que pueda tratar de enderezar el rumbo de este partido tras el primer gol del barcelona y este tiro va a ir fuera lo más seguro asensio fuera el árbitro ha arrematado, ha arrematado, ha arrematado, te imaginas arrematando una pelota y a gol ha pitado fuera del juego, creo, no falta algo el barça respeja, el partido acaba 1-1 el descanso, clase mundial, I can believe this no, no sé, de esas cosas que uno no se puede creer a ver, a ver, a ver, joder Rafa, pierdes hasta en los videojuegos Rafael Nadal, bueno, se acostumbra, ¿sabes? fuck a ver, espérate, espérate, este usuario es nuevo, ¿vale? with Jan Nasser, fuck, dice, ¿no? y luego Rubén, ¿no? hombre, los 250 se te dan bien, has ganado dos de, bueno, de esto se te dan bien poco a poco Rafael Nadal, bueno, que no es el Rafael Nadal, ya os insisto, ¿vale? esto es una, esto es una caricatura, una imitación, una broma, ¿vale? es algo que proviene del circo y no de la vida real joder, si este fuera el Rafael Nadal, ¿te imaginas? Rafael Nadal, bueno, muchas gracias por los ánimos, yo ya con vuestro permiso me voy a dormir ya aquí con el 1-1 me han dado ganas de ir, me vas a dormir ¡ajajaja! ¡Gol! 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 ¡Se pone en marcha! ¡Te imaginas 10 horas así y no acaba nunca! No, tío rafa tranquilo que trabaja y con resultados de otras palabras por lo menos que como en este partido clase mundial está como estoy de colocadito y tal el portero despejado solo yo ahí no he hecho nada y ha hecho un super pase a los tontos vale pero como van el bar si yo me veo yo me siento la puta voy aquí como además yo que diga perdón como a mí yo en el mallorca todo como si se yo hacer mi trabajo bien de primera sabes y el primer día de la mejor se abrazo no bien de primera eso no tío eso es algo que no puede pasar no puede ocurrir que el primer día de bias y sepas hacer las cosas el todo bien es como yo las prácticas de prensa como si yo primer día voy y lo hago del todo bien de primera sabes seguro que voy a tener dudas que voy a tener eficaces y cosas no es el fútbol igual no todo va a ser limpio no todo va a ser a la primera de cambio todo así que no voy a ganar este partido eso es lo que me necesitas practicar para poder sentirte a alguien para poder sentirte algo para poder de ese tipo de onda para el bolsa es como los compañeros que he tenido clases los compañeros tan increíbles que he tenido sabes yo creo que no hubiera podido probar el curso en la vida que si lo digo que no puedo decir otra cosa en la persona especial sabe que si no hubiera existido que yo creo que no hubiera tenido fuerzas morales para poder afrontar el curso hubiera podido tenerla para poder aprobarlo hubiera podido no hubiera sido capaz es imposible para mi persona no lo imposible mira eso vaya rebote más potra ahí pero tenía que ocurrir que es eso tío no hubiera podido ser capaz por mí mismo no hubiera sido capaz por mi cuenta más en un curso en el que hay que hacer montones de actividades grupales hablar en grupo de saber cómo penetrarse me hubiera sido capaz me hubiera sido imposible tío me hubiera me hubiera ido como además de malas sensaciones me hubiera suspendido el curso y ya está es que ese es el tema tío había sido capaz perfecta el disparo y habría podido aprobar el curso pero y remotamente yo creo que realmente porque hay personas que ya digo hay una persona en fin de igual pero que manda fuerzas para para afrontar el curso más garantías para poder para poder sentarme y decirme oye voy a estudiar que lo mejor soy capaz a ver que ha habido muchos momentos en los que mejor me he rendido moralmente a lo mejor y y digo hoy a lo mejor abandono aquí sabes a lo mejor no soy capaz de superarlo a lo mejor mis expectativas están demasiado bajas a lo mejor es imposible que lo haga a lo mejor es imposible que yo sea capaz de de dar morar a nadie a lo mejor no soy nadie a lo mejor no valgo para esta vida a lo mejor no sé a lo mejor soy alguien que no vale para la para este tipo de cosas para este tipo de situaciones para este tipo de discursos para este tipo de situaciones en la vida para lo mejor estas situaciones hablar para lo mejor el tema de las actividades de venta pero parece que sí no sé a lo mejor es que no sé la gente ha confiado más de lo que yo hubiera podido esperar en mí a la hora de no sé de que les haya dado consejos de cara a mamá a marcarme otro pero bueno la gente confiado en mí pero mi vida vale pero en este curso es todo cambiado bueno ha cambiado no sé si he cambiado pero es que ha sido natural vale lo confiado en mí ha sido increíble se han tomado mis consejos sobre todo el sector muy concreto de una manera que me ha sorprendido vale se ha confiado mí ciegamente no sé no estoy acostumbrado vale y que marco y toda vez de mañana la posesión y eso me ha confortado un huevo a un montón de confianza más sensaciones que me sabe que no voy a tener tus cambios y ahora voy a ir con las frutas a todas para pasar el cuero y es que ha sido tremendo el tema porque de verdad que lo que se quiere en la vida se puede demostrar que uno es capaz de lograr los objetivos que se proponga vale y si es mucho por lo que quiere no puedo acabar logrando por muy difícil que sea por muy difícil que no pueda haber oye a lo mejor haces un examen oye no soy capaz de probarlo así que no no voy a hacer no voy a hacer es imposible es imposible que haya probado esto va a ser fatal a lo mejor que es una cosa pero acaba siendo otro completamente distinto porque te has esforzado lo has dado todo por la causa lo has podido hacer te lo has puesto ganas estás preocupado por algo que sabes que le has puesto empeño ya con eso solo sabes que lo vas a probar en mi caso ha sucedido algo parecido yo sé que si tuviera práctica en la dificultad profesional del fifa 15 sería capaz de aprobar de aprobar de aprobar esta dificultad sería capaz de vencer a esta cpu por lo visto sé que podría ser capaz si estoy con el mayor que perdiendo apenas 1-2 yo sé que sería capaz no hay ninguna duda de que sería la paz me he sigo a tirar el balón mal en la vida regalaría eso no lo haría tío pero creedme gente si creéis en vuestros objetivos podéis acabar lográndolos logrando los coño que sean cosas de las que a priori no seáis capaces de creer al final todo se trata de la cabeza el cuerpo puede ser capaz de muchas más cosas en la cabeza de lo que la cabeza pueda predestinar y si al final sois capaces desde luego que es la sensación del confort ahora más que poder este curso me sentí así yo muchas veces pero muchas y de verdad que me llevo unas sensaciones tremendas que no pensé podría llevarme con un curso que era tremendamente complicado de cara miscapacidades intelectuales así que vamos a ver si partió perdiendo yo sí pero va a acabar que le sirve para el mejor de los desahuos que podría haber protagonizado la verdad que si el señor y esta verdad que sí pues eso ahí acaba la cosa y el bar se acaba ganando rubén es lo que quería es ver así que eso es lo que ha ocurrido y que cuevas hola suscríbete a mi canal y yo al tuyo sub por sub no es lo que se le dice a eso el campo me lo pensaré me lo pensaré cuando esté en condiciones mentales óptimas mañana yo te lo digo pero por lo pronto no te lo digo fofo sabes que me ha marcado el gol de la victoria la victoria ahora del empate a uno y luego me ha empatado me ha marcado el segundo el barça ay 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 y ahora qué hago tío si alguien todavía viendo esto podría decirme qué cojones hago el directo no va a durar mucho más creo que ya llevo un rato largo a lo mejor es que se ha parado y todo y no lo sé bueno no se ha parado oh sí se ha parado espera 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 no se ha parado no que jose creo que lo ha dejado de ver y todo no sé todo el mundo todo el mundo lo ha dejado de ver ahí y todo el mundo ha dicho pum 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 me voy me estoy muriendo un huevo en este directo que es perfectamente posible pero bueno ay mierda que estoy haciendo espera 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 ahí todo el mundo ha dicho pum 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 me voy vale parece que no llevan a traseo tan grande el directo como podría haber podido suponer bueno creo que voy a hacer un último partido antes de acabar el directo vale pero no sé de qué exactamente porque como son casi las 12 y prácticamente se ha ido todo dios sabes en mi directo sé creo que un poco no mucho más va a poder durar esto voy a tomarme una copichula más voy a ir al baño vale después de huir al baño me voy a tomar una copichula más y mientras vuelva al baño decidís vosotros lo que quiere lo que queréis que hagan si es que hay alguien viendo los rubén jose no sé quién sea pero voy a dejarles un comentario en el equipo vale para que hay alguien conectado lo digo en el directo pero lo digo por es que también vosotros decidís señoras y señores vale los de youtube y los de facebook y los de todos los lados posibles decidís vosotros only yours vale yours eso ya lo dije antes pero bueno da igual voy a ir al baño vale y espérate que luego puede quedar el paraguay perú aunque solo eso no lo voy a grabar pero pero me refiero en la vida real la el partido por tercer cuarto puesto la copa américa no dios dio mi cabeza y un último partido voy a hacer lo que no sé es que de qué manera llevo dos horas y vale esa era más o menos la idea a ver voy al baño voy al baño sí segunda vez pero yo que sé mi vejiga así despide mucho ya se entiende so sí ¡Kit! ¡Ah! ¡In animación! ¡Porque te invitas! ¡ei, ah! mmm! ¡Vama! ¡Ah! ¡Eh! ¡ świat, dieta, tía. Gracias. 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 Vale, el próximo partido creo que va a ser el último. A no ser que alguien decida lo contrario. Porque creo que se ha ido todo Dios el director. Yo creo que está bien así. No me estamos comentando Nadie ni nadie No hay nadie No hay nadie, ¿verdad? Espera, te dejo que compruebe un momento Espera Un segundo, a ver Los eventos en directo Que tengo Esto no lo he apagado de momento, ¿verdad? ¿Se me está oyendo todavía? No hay nadie, ¿verdad? Vale Bueno, pues voy a hacer un último partido para despedirme Entonces Si hay algún cambio de idea Algún casual Estaré encantado De sorpresarlo Voy a tomarme la última copa Esta es la última copa ya, sí o sí Porque si me tomo más Al final no voy a resucitar, ¿vale? O sea, me vais a ver muerto y no va a haber más vídeos En el canal ni nada A pesar de que llevo más de 800 Pero yo qué sé Un final así de trágico no sería benevolente para nadie La verdad es que me apetecía un huevo un día así Donde el desenfreno y la lujuria Fuera en la nota predominante Además ¿Se me ha suscrito gente al canal o son cosas mías? ¿Se me han suscrito dos personas al día de hoy? Ay, Dios mío, tío Gracias No, de verdad, en serio No son cosas que me esperen Nunca Never Vamos a hacer un partido en modo carrera entonces El último partido Tito Samuel He seguido el mío Oh, vale, gracias Se ha dividido de ir Tito Samuel Tengo que averiguar quién eres Voy a hacerte espía, ¿eh? Por tu vida cotidiana ¿Te imaginas? Le espía estas cosas ¿Qué sitio sale de su localidad y todo? No, no, no Tranquilidad, tranquilidad Que no soy así, ¿eh? No os penséis que, joder Sé un puto acosador Bueno, último chupito Y último partido No sé cómo voy a aguantar El Paraguay-Chile Os lo juro Paraguay-Chile no Paraguay-Perú Ese partido este El último que voy a hacer Al final no hemos creado el Mundial ni nada Pero oye No ha hecho ni falta Todo ha salido rodado, oye Como si fuera una pelota de nieve Que a lo mejor va rodando cada vez más Con forma va teniendo más niveles de interior Así es el tema Como nadie me ha comentado nada De que Bueno Voy a hacer el siguiente partido Voy a hacer uno por mi cuenta Madrid-Poznan El siguiente partido que me tocará en modo carrera Tendré fuerzas para inocular Este último chupito En mi boca En mis labios En mi ser En mi ADN En mi retícula espiritual La verdad es que no tengo ni la más remota idea Más vale que en estas condiciones No me pongo a hablar con nadie Que no esté viendo en directo Pero bueno En fin A lo mejor hago un pequeño paréntesis A lo mejor antes de despedir Antes de que empiece el partido ese Que me interesa ver el Paraguay-Perú Bueno Este es el último chupito Voy a tener que hacer el copio Espérate, espérate, espérate Esto como la fuerza que está en mi interior ¿Vale? Darth Vader y The Star Wars Puedes recordar eso, por favor Ey, perdón El último Prefiero no Me ver nada más Creo que hoy Va a ser una mala noche Para mi intestino Pero bueno Aquí tenemos A lo mejor Al Benzema Que te parece el jugador Que ha marcado la diferencia En este equipo Ufff Todo lo que toca Lo convierte en oro Sensacional Ahora de devolver No puedo hablar ahora De un estómago raro Puedo hablar Lo siento atención porque sale al corte pero mañana estará condiciones pero no puedo hablar en el cuero puede llevar peligro ha estado muy cerca no sé qué pasa no estoy encontrando muy bien defensa evita problemas al portero todo se ha tranquilizado tanto todas las maneras de vomitar que creo que voy a tener que aceptarme un rato después de un rato o en nada ahí puede haber una oportunidad dios que no puedo concentrarme así después espectacular que tengo acá al directo no puedo tomar más chupitos de aprovecha el regalo y recupera el esférico cristiano verdad estoy como si estuviera resistiendo una tortura en una sala de interrogatorios o algo así por favor que se me calme esta sensación demasiado contacto para el árbitro que tuvo que evitar la falta mira eso como lo agarraron a la miseta tíos demasiado evidente no veis no veis que no sé es un pelante como una casa una de catenal vale creo que se me ha calmar un poco esta sensación de vomitona rara no sé si luego la volveré a tener la ha parado el árbitro el árbitro el portero el guardameta se ha hecho enorme ante su portería ay vale 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 ya me siento mejor eh no sé por cuánto tiempo pero hoy me siento ya me siento mejor despeja con autoridad hostia tío valladita hoy eh hostia valladita hoy vaya sensaciones que tengo más raras en el cuerpo tío la verdad es que realmente me verte hace olvidar las penas ya yo no sé si alguien de aquella habrá venido lo que sea pero realmente es un defecto no sé es algo así yo ya estamos en minuto 23 sabes se me ha pasado súper rápido vale ya me siento mejor eh ya me siento mejor me siento mejor ya eh no ese pase no ha sido efectivo ay yo no sé que me pasa que cuando bebo como me pongo medio sentimental me pongo medio raro y empiezo a decir cosas que a lo mejor de condiciones normales no diría ya a lo mejor ya lo dije antes esto pero es que es un poco así es como esa excepción como si estuviera una especie de burbuja la burbuja en la que te envuelve el alcohol eh y fuera el gas marco así y fuera algo así algo de ese estilo el tema no fíjate que estoy celebrando cosas y todavía ni siquiera he acabado el curso completo sabes me faltan las prácticas que no sé si veré a gente a la que he visto durante el curso en las mismas sabes a lo mejor no veo a nadie ni nada pero que todavía no ha acabado todo o sea all it's not finished yet no he podido ver que ahí no había ningún defensa pero bueno vale he tirado eh he tirado un paso un paso que lo mismo no ha sido del todo dado pero bueno el principio del paso está ahí y se ha lesionado uno de que del equipo contrario se ha lesionado uno vale pero no sé quién es no conozca nadie de este equipo es que este equipo ni lo conozco no suena ni nada vale douglas 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 me acuerdo a ti cuando el curso nos decían oye no digas el vale es una muletilla no sé qué y no paro de repetir los mil directos a ver es fuera de juego sí no no digas vale no sé que no digas muletilla no digas ok no digas no sé qué yo diré te le ensaya que él vale 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 cuando llega el momento de verdad no digo ni puto vale creer las cosas ni uno creo que no dije ni uno y ese valor sabe del terreno del juego todo es que tantas cosas que podría contar pero hay muchas cosas incontables de tema físico con el tema físico concretamente esta sino otras cosas mierda no puede disparar extraordinario conjurando el peligro que no era desde niable dejas a su defensa cosas como un cristiano cristiano va a marcar gol con yo te diste no va a marcar gol poder no es y qué no lo piñas y uno está aquí está aquí el destac todo el mundo joder está aquí y aquí y angiCare y angiCare aquí g1 bueno cosas pero ha habido ciertas actividades evalcionables que podría haber imaginado y desgranar a lo mejor sus puntos fuertes y sus puntos débiles a ver cosas así me ha gustado bastante vamos a ser sinceros yo la parte última de inglés tío estaba súper agobiado estaba ya hasta aquí estaba estrada colonia de hacer frente a algo así y la verdad es que me siento por eso no me siento precisamente entero creo que esa persona no se sintió intimidada por el estilo por hacerlo gracias gracias no va a ver esto pero gracias gracias porque se puede resultar una comodidad absoluta a darle su número de teléfono a otra persona pero yo lo sé así que no sé no puedo hacerle más que dar las gracias porque además que quizás esas personas con lo mejor y me sentí todo el curso no sé si esa persona pensó lo mismo como conmigo pero bueno las sensaciones fueron tremendamente positivas pensaciones que nunca llegué a pensar que podría llegar a tener no y de coña pero así de si esta persona no voy a volver a ver ni nada en las prácticas de cada vez pero bueno en el disparo sabremos cómo nos va yendo y todas esas cosas y esperamos poder superar esta última parte del curso esperemos poder conseguirlo y en general de coño quiero decirlo como dije fin de año 2013 o dice en directo de happy boys también bebidas copitas esperemos que podamos conseguir los objetivos todos bueno el fin de año lo que dije es que mandaba saludos a todos los países aquí también pero hoy lo que haría es que aprobar las prácticas compañeros por todos los compañeros las situaciones pero bueno para no ser culminada por el estilo prefiero desear que aprovechó todo es en serio todos los que sean posibles no me sentiría buena persona no me sentiría bien conmigo mismo si no lo deseara así de esa manera así que bueno no voy a decir nombres ni nada por aquí porque no es plan esto no tiene por qué ser aquí en espionaje ni nada por el estilo esto no es esto no pretende es objetivo la celebración y gran parte de que ésta sea posible es gracias a mí es que es así vale y tiene clases y es cartulina amarilla las personas sin las cuales ya digo quizás no había probado esto quizás no habría tenido las fuerzas proponemos estudiar por las noches por las tardes quizás no habría hecho quizás no habría sentido lo último en el sentido de sus penaltis quizás no habrías y tarjeta roja por cierto al equipo puso este quizás no habría sentido lo útil que me he sentido y no porque sea inteligente porque vamos a decir de una persona especialmente inteligente ni mucho menos si de una persona normal y corriente solamente la persona más de la tierra punto pero me he sentido alguien útil por primera vez en mucho tiempo y eso es algo que ya no se pagaba con dinero esto no se pagaba con dinero si no no se simplemente es algo impagable es algo que me ha hecho sentir muy bien conmigo mismo la verdad es que me alegra una barbaridad una barbaridad y la verdad es que dicho lo dicho quizás hayan sido los mejores compañeros que me hayan tocado jamás en un curso aunque yo haya insistido en mi vida esto es así o sea no puedo decir otra cosa porque sinceramente yo creo que estaría mintiendo creo que ha sido los mejores compañeros que me han tocado jamás en un curso sinceramente es una maravilla, una pasada tío me he sentido capaz de dar consejos a la gente yo nunca doy consejos a nadie me he sentido capaz no sé de guiar a alguien no sé tío como si yo fuera aquí una persona que me supiera todo yo no soy una puta mierda tío no me he sentido capaz me he sentido alguien útil me he sentido alguien capaz en este mundo no sé tío madre mía es el relato tío oh qué pena una persona extremadamente tímida en la vida real y un buen centro hacia el área y interés a lo mejor es que no se ha tratado en el curso o algo y lo he sido y bastante además todo muy igualado lo he sido y mucho ventaja en ese aspecto y lo mejor no se ha notado no sé por los los oye no sé pero a lo mejor después de este curso he ganado más confianza he ganado más prestaciones he ganado más capacidad de comunicación he ganado de todo aunque no pueda parecerlo vale pero lo he ganado he ganado cosas había una persona y creo que era incluso más tímida que yo en la clase pero bueno eso no ha importado vale no más mínimo no sé porque todos hemos salido ganando al final todos hemos ganado no sé todos no bueno la verdad es que me da pena gente que dejó el curso no voy a decir nombres si insisto no puedo hacer eso pero no todos hemos acabado el curso con éxito no hemos conseguido hacerlo todos todos no hemos conseguido hacerlo hay gente que se ha quedado por el camino unos por otras circunstancias otros por otras otros porque a lo mejor repito a lo mejor no ha querido a lo mejor insisto todo ha salido por unos por menores que bueno que unos hubiéramos deseado mucho pero cantidad por estar deseando trabajar en un sitio por desear estar a lo mejor adquiriendo conocimientos de cara trabajo el día de mañana la verdad es que ha sido maravilloso vaya despiste no había nadie al remate en este centro ha cambiado nada la verdad por estar por nada no un trabajo sí con paga y todo eso pero bueno aparte de eso no hubiera cambiado nada por estar dentro de cursos así ha sido sencillamente maravilloso y no puedo agradecerle más profundamente la verdad una experiencia no se me olvidará más nunca se me olvidará en la vida y espero que todos salgamos ganando a consecuencia de esto a raíz de esto sé que estaría hablando de cosas muy alejadas del fútbol pero era una de las intenciones del directo y no me había atrevido a hacerlo hasta ahora la verdad no me he atrevido a hacerlo hasta este mismo instante después de este partido me parece que va a acabar el directo a no ser que alguien me supiera alguna idea de hacer algún partido o alguna cosa pero como llevo más de dos horas parece que esto va a acabar aquí va a acabar con este discurso va a acabar con este melodrama va a acabar con estas nostalgas por así decirlo recordaré este curso lo voy a recordar si lo voy a recordar lo voy a recordar bastante y espero que todavía ha sido para un objetivo mejor de verdad que sí de verdad que sí que de las pláticas pero oye me apetecía un día sí un día de relax un día de disfrute un día de relajación un día de... no sé relax es lo mismo de relajación pero bueno un día de olvidarlo todo de olvidar las penas y de concentrarnos en la alegría en la inmensidad de la vida ya digo que me hubiera encantado hacer este directo el fin de semana anterior pero bueno ha tocado hoy así que así ha sido y a lo mejor uy, casi llega el tercer gol no ha llegado ha acabado con dos menos el equipo con este ganado 2-0 y todo ha salido de puta madre ay, coño, que me cambio los cascos, tío todo ha salido distinto perfecto en el fútbol se dice muchas y... una cosa está clara con... hola tutorial ex 900 yo no escribiré en la caja de comentarios en youtube pero bueno yo trato de responder a todos los comentarios posibles voy a tratar oh, esa parada, tío esa parada el portero mire, mire, mire cómo me mete la mano ahí cómo la saca la pelota ahí cómo la... cómo la rechaza el tío uy, se me resbala el teclado, tío se me resbala el puto teclado, tío uy, que me... no me da ni las teclas no me da ni las teclas no me da ni las teclas no me da ni las escribir, tío ¿esto se habrá cerrado el directo? no, ¿verdad? no no se ha ido una pena pero bueno me ha sorprendido mucho el inicio del directo todo el mundo viéndolo no voy a tomar unas copas porque si no voy a vomitar, tío en serio voy a vomitar ay, 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 ay ay, ay, ay bueno, creo que no voy a hacer nada más en este directo, eh creo que ya ha durado lo suficiente continuar almería 11 de diciembre la verdad que me gustaría tratar de despedir el directo este a ver ¿cómo puedo hacerlo? siempre hago el no en ese no se pone muy bien por qué pero joder la verdad es que lo de lo de beber me me hace decir cosas que lo mismo en cualquier otro momento no diría creo que no se ha vuelto a caer el directo en ningún momento no, ¿verdad? no se ha vuelto a caer hostia pues lo mismo mi amigo acaba de ir todo lo que he dicho hace un momento ¿sabes? uno de mis amigos aunque sea quiero que el otro no se ha costado no se si va a haber la copa américa o no yo voy a estar hostia pues lo mismo mi amigo eh, creo que si, eh creo que si está por aquí todavía a lo mejor no estoy persiguiendo que está por aquí pero está por aquí Perú-Paraguay eso es lo siguiente vamos a ver jeje un aficionado de fútbol como yo no se podía perder algo así ¿verdad? la copa américa no, como te dicen no he visto mi puta vida en verdad pero bueno en esta ocasión prefiero hacerlo unos amigos que he conocido en los últimos años en verdad increíbles ¿sabes? Rubén José son unos amigos míos la verdad que joder de verdad que no podría haberme tenido mejor suerte de conocer a personas así una auténtica pasada TutorialX900 saluda coño ya está saludado saludado TutorialX900 Mateo Cardona y Barra saluda vale, saludado porque no veo el vídeo espérate, espérate a lo mejor está ocurriendo algo que no permite que lo veas no está bien no está a lo mejor en estos últimos minutos podríamos hablar de algún tema que os interesase porque a las 12 y media ahora ganaría empieza la copa américa y eso no me lo quiero perder y ahí quiero cortar en directo sí o sí pero en estos últimos minutos no sé si me quieren preguntar alguna cosa de fútbol o no sé de lo que sea no sé por mí podría hacerlo es verdad borracho entra mejor dice pero me cago en su puta vida no pasa nada TutorialX900 el directo sigue espérate que lo visualice espérate un momento por favor a ver podría hacerlo no pasa nada tío el programa no me dice que se haya caído nada como quería un día así de verdad tío hostia como me gustaba haber tenido un día así antes que mierda que la semana pasada no lo pude hacer oh de verdad TutorialX900 no pasa nada alguien que me quiera hacer alguna pregunta no sé si quiere si no corto el directo ya no sé voy mirando a ver si hay algo para el directo del Perú Paraguay y ya digo muchas gracias a toda la gente que ha hecho posible que llegue hasta aquí yo no digo ya en YouTube yo ya digo ya mi vida personal un poco hostia tío es que es que de verdad yo no pensaba que pudiera existir gente tan tan maravillosa en el mundo yo no 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 lo pensaba hay gente a la que voy a echar de menos de verdad del cohesito os lo digo en serio os lo digo completamente en serio hostia de la gran puta es que me pongo semi-intimental tío el alcohol yo no sé qué cojones efecto produce en mí hasta llorar de la tontuna la tontuna que uno puede llevar encima esa tontuna en especial cosas que no tienen ni puñetado sentido para la gran mayoría de vosotros los mortales para mí a lo mejor lo tiene pero luego el día de mañana puede no tenerlo que no 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 sé bueno 95 de Cristiano Ronaldo en las valoraciones no voy a hacer más partidos con esto se ha cortado la racha de partidos se acabó pasos 83 parece que he acertado bastante en el tema de los pases en Cristiano Ronaldo el físico 85% tiros 88 voy a cortar aquí en el tema de hacer partidos vale si queréis hacer comentarios puedo responder a preguntas y eso en directo no creo que vaya a ser el caso ni ni remontamente pero podéis hacerlo vale chicos no va a ser caso ¿verdad? llora llora sácalo todo Mariano coño sácalo todo hay que romperlo de nada el turbo no pasa nada seguimos adelante te dice hostia estoy riendome pero casi llorando es una sensación barra Rubén tienes que beber alcohol es inigualable de verdad una sensación o sea de repente lo ves todo como si fuera un único ¿sabes? pero es triple de repente es rarísimo ¿sabes? me río hasta sin querer reírme ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tengo unas lagunazas que vamos podría rellenar un río entero de esperma venga la puta de oros coño no sé si en el juego sigue abierto vale ¿sí? ¿cómo he ganado ese partido de 0? hasta me he olvidado que he ganado el partido de 0 lo de nada el tío el joshope en 2015 coño no va a ganar joder no va a ganar como más quisiera ojalá tío pero no sé quizás no lo gana quizás sí quizás sí tío quizás sí coño te imaginas se le ve a nadar llorando en el suelo como en el joshope en 2013 después de ganarle la final de nuevo voy a ver los periódicos no quiero cortar el directo ni siquiera quiero ver se está viendo vale quiero ver vale qué pasa con ese tercero y cuarto puesto vale rodrigo vale titulares rodrigo se niega a jugar cedido en la clínica de madrid ¿qué coño es este tío? no lo conozco de nada loco no lo gana dice Rubén ¿cómo? ¿a que lo gana? ¿y te quedas con cara de loco? muchacho muchacho Arda es un grandísimo jugador tiene una calidad espectacular palabras de Andrés Iniesta del fútbol del fútbol club barcelona Clement Ramos es fantástico sería un impulso para el United vale Bartolomeu Luis Enrique pidió a Arda y la gestora debe ficharlo ¿en serio? es verdad que van a tener Arda Durán en el Atlético de Madrid va a ser una especie de roto el puto fichaje ese tío oficial Montoya cedido por un concurso muchas gracias Montoya es verdad este jugador en el FIFA 15 ojo esto no lo estaréis viendo creo pero espero que lo estáis oyendo creo que lo estáis oyendo ¿verdad? si estoy oyendo mis palabras pero no estáis viendo el FIFA porque no estoy haciendo nada en el FIFA ya vale 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 creo que estoy demasiado borracho ¿vale? creo o sea creo que me está figurando en el Facebook ¿vale? que soy el cumpleaños y soy una de las personas en mi clase mañana a lo mejor estos son las copas a lo mejor porque estoy empezando a ver cosas que lo mismo son triple cuádruple quintuple hasta llegar a infinito como si fueras a comprar una docena de huevos en la tienda yo estoy viviendo docenas de no sé docenas de gatos docenas de tenis docenas de fútbol docenas de 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 Messi ahí en la final de la Copa de América no va Djokovic inflexible ante el australiano Bernard Tomic Djokovic está implantando sin esfuerzo en los octavos en el final por el séptimo año consecutivo el galo Gasquet sorprender uy tanto y sin sorprenderte de mi trof rafa nada se rindió bajo el asalto del rasta brown el alemán número 102 el ranking mundial a peón poco más de dos horas y media rafa sobre las hierbas del all England en tres sets ay dios mío que me pasa tío por qué tengo que tengo que comar comar yo sí que tengo que hacer comasas tío comasas pero de aquí a la patagonia espérate lo voy a hacer lo estoy diciendo amigo mío lo del space jump que me dijo vale que le voy a tomarme en paz de tiempo se rindió fue aparizado ¿cómo que fue aparizado? bueno aparizado no perdió en tres sets a uno y si es que se está refiriendo a lo de Rafa Nadal contra Dustin Brown en Wimbledon 2015 vale porque resulta que Rafa Nadal pudo ganar de un set si no hubiera ganado ni un set bueno espérate dice Nadal aquí declaraciones Wimbledon 2015 no sé si recuperaré el nivel de hace dos o tres años el español aseguró que seguirá trabajando para lograr las cosas en la mala racha lesiones y perder algunos partidos que no debí perder puede ser es posible pero coño ¿quién dice que este verano no recupera su nivel habitual? joder ¿quién lo dice? ¿quién lo dice que no? me cago en la hostia coño el desafío de Messi Lionel Messi quiere acabar con 22 años de sequía de Argentina Argentina busca romper su sequía de títulos con la frescura que le da el juego de Messi desde la Copa de América en 1993 90 un gran trofeo tanto tiempo lleva tanto tiempo argentina se levantaron gran título en el mundial de 2014 estuvieron súper cerca me acuerdo que estuvieron en la final contra Alemania me parece que yo no sé qué me pasa cuando bebo os lo juro no lo entiendo capaz que comprenderlo yo no que alguien lo comprenda por mí por favor que alguien lo comprenda por mí porque yo no puedo ¿vale? I can't no lo puedo comprender yo ¿vale? si no sé las cosas tío ¿qué me dice este hombre? a que es verdad tío algunos que no viví y perder coño mira este enlace de ASO espérate te lo voy a pasar por Skype vale espérate a lo mejor no lo encuentro ¿sabes? ¿sabes lo que te quiero decir? vamos a ir vamos a ir a la sección de tenis a lo mejor ni puedo ir back and roll a nadal necesita sangre nueva aunque le pese al tío Tony yo que hubiese bastante Tony bueno pues espérate que no lo encuentro ¿sabes lo que te quiero decir? a lo mejor lo encontré por marca y no por el A ¿sabes? y son ese tipo de cosas que no sé he cerrado la ventana he tenido que hacerlo yo ya lo digo sigue el Perú-Paraguay que no ha empezado amigos míos de los periódicos no sé sensacionalistas tío vanguardistas vanguardistas no pero eso suele sensacionalistas pero ¿por qué me desayen? espérate me dice es más fácil que tú vayas borracha ahora mismo de Tenerife y se baja el Tide carnavales vamos a ver vamos a ver amigo mío vamos a ver yo es más fácil a lo mejor que incluso me vaya a Lanzarote o Fontaventura o incluso a La Palma o algún sitio de eso ¿sabes? y me vaya a algún viaje a algún apartamento o algo por el estilo eso es más fácil o sea eso es más difícil diría yo porque es que que Nadal suba del puesto 10 del ranking ahora mismo es tan sencillo es tan condenadamente simple que Nadal hace lo que sea por subir del puesto 10 al puesto no sé al puesto 8 7 podríamos decir pero por lo menos eso por lo menos el año pasado no participó en los torneos de Montreal Montreal Canadá que se alternan con forma año a año ¿no? ni si ¿por qué hablo tan mal? es que hablo raro hablo raro no sé por qué hablo así pero vale el Joss Open vale que tuvo una cosa así Joss Open es que Nadal no participó el año pasado ni en Montreal ni en Cincinnati y Nadal no defiende tío se me va la voz en serio Nadal no defiende puntos en todo el resto del año como dice ¿qué me estás contando tío? ¿qué me estás contando? es tan sencillo que en el lugar de subir al final de Wimbledon claro al final de Wimbledon podría bajar ese es el tema al final de Wimbledon pero no va a bajar después de los torneos del verano tío torneos marianigos torneos para sentir la brisa sentir la calma chicha del verano sentir esas vacaciones sentir esa sensación de frescura de de oh satisfacción en el pecho tío Nadal está en el puesto 10 cuando podría estar a lo mejor en el 50 o 60 tío que ha hecho buenos resultados en verdad si hubiera hecho malos resultados estaría mucho más abajo en el ranking todavía tío que 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 Nadal está ahí joder besando la gloria solamente le hace falta conseguir esos resultados que en el año pasado no consiguió por culpa de no haber conseguido cosas que tendría que haber conseguido el año pasado el año pasado es que tuvo muchas lesiones tuvo una lesión en la muñeca tuvo que hacerse así la muñeca tuvo que repararse y de ahí coño tendría haber está presente en los torneos el año pasado en los que no estuvo presente yo soy open bueno es que he dicho joder no sé para que me repito y ya está casi besando la lona besando la lona a mi huevo va a besar en los cielos tío lo mismo derrota hasta Jokovic bueno eso a lo mejor no pero yo que sé es posible que algo así pueda ocurrir espérate espérate ¿había algún comentario más? hola que vamos a llegar ¿de qué va el directo? casi iba iba de FIFA 15 lo malo es que ya lo he acabado por favor os lo suplico por favor por favor os lo suplico si queréis que haga más directos de este juego por favor decídmelo en comentarios privados aquí en el directo en donde sea en redes sociales me lo podéis decir me podéis decir si queréis que haga más directos de este juego o incluso de cualquier otro podéis decirlo yo justo estaba acabando este podéis decirlo tranquilamente Abel Sánchez Romero un saludo para ti ¿vale? iba de FIFA 15 el directo por favor ya digo si queréis que haga más directos decidlo por favor de verdad os seré os estaré muy agradecido por la vida for the life bueno Rubén ¿quieres que siga retransmitiendo este directo a pesar de que vamos a ver lo de la Copa América o no? por favor dímelo por aquí por Skippy mismo que es por donde me estás comentando las cosas dímelo me está comentando mientras tanto pisándole a la nueva ampolla dibujada con rotulador en la mano que es la que dibujo ahí en la mano bueno espérate es que si estoy viendo un partido a la vez que estoy retransmitiendo en directo esto se va a parar un huevo ¿verdad? tendría que verlo en silencio ojo no vaya a ser me salto en copyright espérate a ver vamos a ponerlo en silencio todo bueno espérate todo está en momento concreto vale ahora no me oiréis durante un momento espérate a ver vale voy a ponerlo en silencio un momentito vale pero todo me cao en la puta ay mierda espérate estoy pulsando un botón que no es vale ¿está en silencio todo? vale si no te silencio todo vale se me sigue oyendo no puede ser no puede ser que se me siga oyendo tío no puede ser se me sigue oyendo no puede ser no puede ser que se me siga oyendo tío no puede ser no puede ser que se me siga oyendo que se me siga oyendo no puede ser que se me siga oyendo no puede ser que se me siga oyendo 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 hoy en del mes como se está así por eso era el pelotazo a la recuesta todos los que indios no hay nadie si en la serie el siguiente año en del año las citas el final del pelotazo a la recuesta todos los que indios no hay nadie ¿Se me sigue oyendo? No puede ser No puedo ser que se me siga oyendo No puedo ser ¿Se me sigue oyendo? No puedo ser No puedo ser que se me siga oyendo No puedo ser A ver, quiero poner... Vale, ¿Se me está oyendo ahora? Creo que aparte no se oye Pero a mi si, ¿no? Lo que queda del directo va a ser una Puta cachondez de la hostia A lo mejor sigo aquí Comentando con mi amigo Vale, pero no voy a comentar Nada más No voy a comentar el partido O sea, voy a comentar el partido A lo mejor del Paraguay, Perú, pero no voy a estarlo oyendo Esto es copyright, ¿vale? Si lo escucho Vale Si no, tío Yo por mi activaría el partido encantado Pero no puedo permitirme eso, tío No puedo permitirme activar el audio en el partido del Paraguay, Perú Si lo hiciera Esto es copyright No puedo hacerlo, tío Se me escucha a mí, pero no se escucha el partido, ¿verdad? Dime eso, Rubén, por favor Ostia, Ostia, Paraguay Ostia, Paraguay Uy, no Que estoy un poco, no sé Un poco dudando de qué estoy haciendo, ¿sabes? El FIFA 15 tampoco se está escuchando ya El FIFA 15 es un fondo ahora sin nada Nada, vale Ay, Dios mío Pero se me oye a mí y no al partido, ¿verdad, Rubén? Dime eso, por favor Rubén de Madrid No quisiera estar confundiendo aquí los temas A ver Me cago en la puta No sé de dónde tengo sintonizado el partido ya Ah, vale Sintonizado Sintonizado, como si lo estuviera oyendo Bravo, Adri Bravo Bravo ¿Sí? ¿Está todo bien? Muy bien Vamos ¿Cómo? No sé A partir de ahora va a ser... Espérate, voy a dejar un comentario en YouTube aquí A ver, espérate No, espérate Que no sé de dónde tengo el El... Ah... Vale, ya está, ya lo dije ¿Me puedes confirmar, Rubén ¿Me puedes confirmar, Rubén, que solamente se me oye a mí? Por favor Por favor Porque, es que, de verdad No sé si estoy aquí, allí O, no sé, en el limbo O qué... ¿Dónde cojones estoy? Vale, cinco minutos de juego Ah... Está... A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Yuhuu! ¡Yippee-ki-yay, motherfucker! Sé que pretendía dejarlo aquí, pero yo qué sé Nooo A mí no se me está oyendo, ¿no? Estoy mirando en directo A mí no se me está oyendo ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Sí, Mol! ¡Ay, no! Por favor, no Iba a hablar con una persona con la que no me conviene hablar de estas condiciones Es imposible hacerlo, ¿vale? Tío, estoy viendo el directo del FIFA A mí no se me oye ¿Qué pasa? Sí, sí, así que van 2-0 2-0 Quiero cargarme la tele, ¿vale? Van 0-0 Lo sé Sí, lo estoy viendo O lo estoy intentando ver ¡Oh, vaya disparo! Yo no sé quién ha sido Ha sido de Perú, creo Le ha despejado el portero A córner ¡Que no! ¡Que no se está oyendo, tío! ¡Que no se está oyendo! ¡Que no se me está oyendo a mí! Robben, ¿por qué me engañas, tío? ¿Por qué? O sea, ¿yo qué te he hecho, tío? O sea, vale que me he cajado mucho de Nadal y tal Pero ¿por qué te cajas así? ¿Por qué, tío? ¿Yo qué te he hecho? De verdad A ver No sé No sé No sé cómo hacer para que se me oiga a mí Y no se me voy a... ¿De verdad que se me oye? Si yo me estoy poniendo el directo y no se me oye Espérate un momento Estoy diciéndole Quiero que se me oiga a mí, pero no al partido Esa es la idea, ¿sabes? Vale, eso es lo que me interesa Que se me oye mi voz ¿Se me oye mi voz? Ah, vale, eso es lo que quiero Sí, 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 eso es lo que quiero Y se me oiga mi voz Pero lo demás no ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es por el tema de copyright de YouTube, tío Lo he comentado ahí en el directo Vale, 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 vale Rubén, si no se me oye mi voz me lo dices, ¿vale? Vale, eres tú el... El que puede estar aquí comentándome el asunto Vale, vamos a ver el Paraguay-Perú entonces Va por el minuto 8, ¿no? Dios ¡Minuto 8 solo! Me está pasando el tiempo todo lento, tío Vale, 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 se me está oyendo Vale, 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 tranquilo, tío Lo estoy diciendo en mayúsculas, ¿eh? Pero me va a matar Por favor, ¿por qué me sale esa risa, tío? Esa risa de malévolo Espérate a ver Vale, está Bueno, si en algún momento se corta No se me oye mi voz o lo que sea Alguien me lo tiene que decir, por favor Por lo pronto Después de haber dicho esto Veamos el Paraguay-Perú Me da pena que no lo pueda oír comentado Ni nada Pero claro, estoy lo transmitiendo en directo Que no me la puedo jugar así Vamos a salir del FIFA Bueno, no Vamos a dejar el FIFA ahí de fondo No sé Coño, página web no disponible Vete a tomar por culo ya, hombre Con la puta ya A ver Espérate Vale, ya Vamos a enfocarnos en esto Ay Bueno, después del directo tengo que Dejar un mensaje claro, doctorio, ¿eh? De que a partir de cierto punto estoy viendo el partido este Sin audio ni nada, pero bueno Lo que hay Ahí hay una ocasión clara que tuvo Perú Que la paró el portero La despejó y dijo unas palabras que no sé qué coño No sé qué dijo, ¿vale? Pero dijo algo Y bueno En fin Todo silencioso, ¿sabes? Pero si pongo música o pongo los comentarios del partido o lo que sea El vídeo me lo cierran, tío Por eso Ah, se me ha parado Mierda Sí, esto es el peligro de las enlaces en internet, yo qué sé Ya digo, ya, yo no los pongo, ¿eh? Yo no los pongo No puedo poner estas cosas, ¿vale? Bueno, Paraguay está teniendo una ocasión aquí clara Pero no Corner, ¿no? Ha sido Corner Para Paraguay Vale Entré mañana Mañana a lo mejor, ¿vale? Tengo que poner algo aclaratorio de que El resto del directo es una puta damazofia En plan de que solamente quiero ver el partido este y ya está Dijo Dijo Esto es una parada, Iker Esto es una parada y no lo que haces tú Que eres una puta de cabaret Por favor, ese cabaret Iker Casillas es uno de los mejores porteros que haya parido la madre tierra, tío ¿Qué me estás contando, tío? O sea, no puedes decirme esas cosas, no son verdad Bueno, contra de Paraguay, de Perú Contra de Perú, vale, la despeja a Paraguay y al final se queda en nada y menos Eh, eh, a lo mejor acabo cortando el directo antes de que acabe esto Porque lo mismo esto es aburridísimo de cara al espectador Porque claro, no está Primero No están oyendo No, están oyendo mi voz Pero vale, no están viendo ni el partido de Paraguay y Perú de la Copa América Vale Ni lo están viendo ni lo están oyendo Y claro No sé No, tengo que poner un aviso o algo aquí Tengo que poner un aviso, tío Esto no puede ser así Siempre Always No, no, no Bueno, hay un córner aquí a favor de Perú Vamos a ver cómo ocurre En este lanzamiento de esquina Seguro que no se me está oyendo, ¿verdad? Por mucho que diga Rubén que sí, pero bueno Da igual Haré un corto o lo que sea, tío A partir de esta parte del directo y ya está Esto es un poco para acá, chondeíto y poco más Me cago en la puta de oros Joder Ay, coño, que lo he quitado de nuevo Parece que está Perú Por ahora dominando más el partido Que Paraguay O esa es la sensación que por lo menos a mí me da Vale Rubén me dice que se me oye Vale, si lo dice él Vale ¿Será así? Vale, vale, vale Bueno Sí, acabo de decir eso, sí Parece que está Perú dominando más el partido de Paraguay, sí Lo he dicho, sí La sensación me da Efectivamente Efectivamente Falta muy peligrosa a favor de Paraguay De Perú, coño ¿Por qué digo las cosas al revés, loco? Joder, hermano 12 minutos de juego, eh Madre mía ¡Qué horror de falta! ¡Qué horror de falta, tío! ¿Cómo pueden sacarla tan mal? Esto es peor que irse restando en el día de hoy en Wimbledon, loco ¡Hostia! ¿Qué es eso? Yo, que no se esté oyendo por favor el partido Por favor, por favor que no se esté oyendo el partido Por favor Jajaja Yep Acabo de decirlo, sí Lo de la falta, sí En verdad tiene un atraso Como he dicho constantemente, pero lo vuelvo a repetir, vale YouTube tiene un atraso a la hora de retransmitir alrededor de un minuto Por eso a lo mejor los mensajes míos se oyen con un poco de retraso Esto no es culpa mía, vale Si le transmitiera por Twitch, por ejemplo, creo que no pasaría esto, pero bueno Da igual Mientras no se oiga el partido Ni la música de FIFA, ni nada de eso, estoy más que contento Y se me oiga a mí Parece que a Perú se le da bien tocar la pelota, por lo que estoy viendo, eh Vale, se me acaba de parar, pero Por lo que llevaba yendo Perú Es buena tocando el balón Se me acaba de parar esto y no sé si se me ha parado hasta el directo, tío Espérate a ver, no, el directo no se me ha parado, vale Vaya faltita que le acaban de meter a Perú esa patada por detrás Rubén Rubén, ¿me podrías confirmar que no se oye el audio del partido, ni música en el FIFA, ni nada por el estilo, sino mi voz? Y ya está Por favor, te lo agradecería enormemente Hola, salúdame Mochila Sexy Play Saludada quedas Lo he dicho que a partir de ahora el directo es un poco estambótico, trambólico, como si Ay, gracias Ay, gracias Gracias, Rubén Porque acabas de quitar un peso encima Es que no es por nada Sino es que es el copyright, tío A la mínima de tu hubiera activado algo del sonido del partido o de la música del FIFA, ¿sabes? La cosa podría ir mal Es que es por eso, si no por mí, yo encantado No es por otra cosa, de verdad Es por eso, punto Bueno, voy a lanzar la falta a Perú Vamos a ver qué ocurre Ahora pa' que poca el directo Después de haberlo hecho y no se oiga nada de mi voz Me he costado loco ahí Mochila Sexy Play Madre mía O sea, unos motes la gente, tío Y yo me quedo loco O sea Mola, tío Ya solamente por ver este tipo de cosas me mola retransmitirlo en directo, ¿sabes? De verdad, tío Sexy Play ahí Ja, 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 ja No para, tío Están ahí con una ansia viva Que les corró el corazón Oh, la han perdido No la han perdido, no, la han recuperado Joder, la presión esfervescente que está haciendo Sobre Paraguay, tío Rubén me decía Ante 6-1, no, 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 perdón 6-0 a favor de Paraguay Tío, que no va a ser eso No, no va a ocurrir algo tan Tan precipitado, ¿no? Tan lantesco Si hubiera eso Yo me podría retirar del mundo del fútbol Ahí mismo, o sea, del mundo del fútbol Totalmente me podría retirar hoy Ese tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, Paraguay controla un poquito La pelotita A Little ¿Por qué la pasan por alto así? ¿Por qué? Bueno, vale O sea, que van a favor de ellos, pero no creo que sea Nada lagueño para ellos El entrenador se queda mirando Directo y ido por el esquipo Como suele ser habitual en mí, ¿eh? O sea, yo no te quiero intimidar Ni nada por el estilo No quiero hacerte menos No quiero hacerte flojo No quiero hacerte... Yo qué sé Nada de lo que consideres tú Menos que más Me cago en todo, coño Se está quejando de una falta Para Perú Que creo que no ha existido Ni siquiera Sigo dudando Es que yo pongo el directo mío Y no se oye nada de lo que estoy comentando Pero bueno, si el amigo mío dice que sí ¿Será que sí? Yo qué sé Vale, vale, vale Ya depende de lo que vea Después se acaba cortando el directo, ¿no? Y ya está Tampoco tengo tanto problema Esto es un poco en plan El post postre ¿Eso ha sido córner para Perú? No, ha sido saque de puerta Paraguay saca de puerta Está tocando la pelota Con mucha lentitud La saca hacia atrás ¡Uy, uy, uy! Esa presión de Perú Que casi le roba la pelota a Paraguay Ahí ¡Uy! Como la sacan desde atrás Esa parsimonía Con esa ¡Uy! Esa pulquita Esa calma, ¿eh? Que le va a robar la pelota Ahí para atrás Ahí ¡Uy! 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 ¡Hostia! ¡Qué buena jugada esta! Un Paraguay puede sacar provecho de esto, ¿eh? Pasacentro Jugadas de esas que soy incapaz de hacer yo en el FIFA, ¿sabes? Y Perú es totalmente capaz de hacer Ya digo que no tengo puesto ni el partido ni nada ¿Vale? Porque esto es copyright como que copa un pino Un saludo Un saludo Bueno Un saludo No No discourse Un saludo No 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 Ay, 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 ay 11 minutos de ese juego y todavía Estos están para cero Parece que va a ser un partido en el que va a ser difícil ver goles Por lo que estoy viendo Bueno Paraguay ha recuperado la pelota en una posición adelantada del campo Podría lograr conseguir su primer gol A pesar de que no parece ser la selección favorita de ganar este encuentro La pasan atrás Ahora la pasan al lateral como quien dice Vale, parece que han visto reducidas sus posibilidades de materializar su ocasión en forma de gol, ¿no? Pero Paraguay... Bueno, podrían haberlo hecho mejor de lo que han hecho Seamos sinceros Seamos sinceros Claro, creo que se me está oyendo a mí, ¿eh? Pero claro, no se está oyendo que yo... Se les está oyendo a lo mejor mi voz a los demás Pero no se me está oyendo a mí porque tengo desactivado los sonidos del sistema Para que se lo estuviera activados Si que se me estaría oyendo a mí, eso sería fatal porque se estaría oyendo el partido también Y eso no me interesa que se oiga ¿Eso es correcto? Supongo que sí Vale, no ha habido más comentarios en el directo, es que es normal ¡Madre mía! ¿En serio? Cinco me gustas, tres no me gustas ¡Judir! ¡Lol! La voy a ti ¡Madre mía! El disparo de Paraguay que acaba de sacar con las manoplas del portero, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que hay peligro! ¡Ojo que hay peligro! Pero Paraguay... Perú, perdón Roba la pelota A Paraguay Y parece que quiere salir a la contra No lo consiguen Trata de pasarla en corto Parece que está intentando sacarla No lo consiguen del todo La espeja Paraguay de cabeza Saque de Perú, perdón ¡Perdón! Perú Parece que va a pasar la pelota atrás Se la deja al portero La despeja a Perú Le digo Puedes comentar, tranquilo No soy una persona diferente Que no está diciendo nada, mi amigo Y suele ser bastante hablador Para este tipo de partidos A lo mejor ha apostado algo Porque mi amigo puñe de apuestas, ¿sabes? A lo mejor te ha apostado a este partido Algo radical que le haga ganar Un montón de pasta Que de base Que de hecho De base En base Coño Que no digo las cosas bien En base A apuestas Puede lograr ganar Eh... Ha logrado ganar Una cantidad de dinero Bastante significativa Que le puede llegar a dar Hasta para hacer un viaje Y todo, ¿eh? Ojo A tierras extranjeras Así que Menos broma Que mi amigo sabe Del tema A un cacho largo La ha atrapado el portero de Perú Ahora sin ninguna dificultad Madre mía ¿Pero qué es esto, tío? O sea ¿Se me han suscrito Tres personas en el directo? No es necesario De verdad Gracias, gracias, gracias Y muchas gracias Pero que de verdad Que no es necesario, tío Ay, Dios mío Perú Que sigue avanzando Con el esférico Ese centro A mitad del área No surte efecto Cabezazo de Perú Hacia la banda La ha recuperado uno de Perú Se la deja A otro integrante De la comandilla Comandilla, ¿eh? ¡Oh! Que pase más malo ahora Y Perú Que pueden lanzar la contra No lo ha... ¡Uy! Vaya Madre mía, Paraguay La pelota que acaba de perder ¡Uh! 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 Pasa la banda ¡Uy! Que la centra ¡Uy! 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 El centro Nada ¡Uy! 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 O la que acaba de fallar Perú, tú! La que acaba de fallar Perú Que eso no le se ha perdido Ni su tierra de carmona, tú Vaya ocasión que acaba de fallar Iván, el ses me saluda Pues saludado quedas No sé si ha sido un comentario reciente Creo que sí, ¿no? Lo de hecho, cuando acabe el directo Tengo que hacer un comentario Incidiendo que ya no estoy con el FIFA, ¿vale? De verdad Al final ha sido una especie de mundo alterno Solo que estoy permaneciendo con el directo abierto Por si acaso alguien me quiere comentar algo Ya está, no es nada más Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Poniendo me a cantar nada Haciendo One Piece ahí Va Bueno, 27 minutos de juego El partido de Paraguay-Perú Se continúa un empate a cero A lo mejor aquí abogo por cortar ya Que no sé No estoy viendo alicientes Para continuar transmitiendo en directo De esta manera, ¿sabes? Ya, ya sé que lo llevo atrasado Pero es que esto es YouTube No es culpa mía, tío Yo qué sé YouTube tiene... Joder, si lo he hecho Si lo he hecho un montón de veces He hecho un montón de veces Que YouTube tiene atrasado ahí Como de un minuto Por lo menos O así Si es que esto... Esto no lo controlo yo, ¿eh? Pero bueno Siempre ha sido así Yo qué sé No es nada novedoso Ahora está recibiendo un mensaje Dos minutos después, ¿sabes? Capaz Pero intenta sacar el esférico Desde la defensa No le deja a Paraguay Está haciendo una feroz presión Sobre su delantera Paraguay roba la pelota En una posición peligrosa Cuidado con esa ocasión Que puede tener Paraguay En sus botas ahora mismo Están intentando avanzar Con todos los efectivos Que tienen Ese centro por alto No logran hacerlo En condiciones La recuperar Perú Y Perú Uh, uh, uh Que sale un jugador ahí A toda prisa, tío Nada, nada, nada La segunda entrada muy brusca No ha sido falta, ¿eh? El árbitro no ha determinado Que se haya sido falta Ni mucho menos Bueno, Paraguay Logra recuperar el esférico Paraguay Se la pasa atrás Bueno, 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 bueno Como está Paraguay Tocando la pelota, ¿no? Me está sorprendiendo No pensaba que fueran capaces de tocar así La pelota Uh, uh, uh Esto puede ser gol, ¿eh? Esto puede ser Uy No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Fuera de juego, ¿eh? Me parece que ha pitado el árbitro fuera de juego Y yo ni me había Ni me había Porcatado Este directo a lo mejor lo parto Y lo he dividido en un par de trozos, tío No sé qué hacer con esto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Y pero despeja Yo creo que al final La primera parte voy a cortar el directo, ¿eh? No sé No me veo con continuidad Para este tipo de situaciones Estratosféricas Vale, sí El partido está súper abierto Pero qué emoción tiene De comentar un partido Que ni siquiera estoy imponiendo Ni nada Que no puedo poner de hecho Es así Es así Y es así Y no hay más tutilla, ¿sabes? Lo más emocionante del directo Ya lo he hecho, tío Paraguay Que hace retroceder La pelota Que aquí no va a caer Aquí no va a caer Goles ¿Qué tiene pinta de que esto va a ser Un 0-0 rotundo? Lo mismo está Llegamos a la tanda de penaltis Así, ¿sabes? Con 0-0 Fuera de juego Por si faltaba algo Fuera de... No sé ni dónde tengo el móvil, tío No sé ni dónde cojones Coloqué el móvil En el momento de empezar del directo No sé dónde coloqué El puñetero móvil, tío Lo debo de tener Más perdido que la mojama, tú Y eso que la mojama Se moja Pero yo Me estoy mojando mucho más De frustración Me estoy mojando yo De impotencia De rabia De sensación camaleónica Me estoy mojando yo Me cago en todo Ese centro de Paraguay Que no llega a ningún lado En Perú Que puede enlazar la contra No enlaza nada No tiene enchufes, tío Uy, me estoy quedando sobado Dice Vaya de mierda de partidos Sí, man Yo creo que estoy bajo los efectos De lo que tú ya sabes De lo que estoy, ¿vale? Rubén No me está pareciendo Un partido muy emocionante Que digamos Yo, sin embargo Aún no tengo nada de sueño ¿Qué quieres que te diga? No sé por qué ¡Uh! Vaya regate, ¿eh? ¡Se vaya sombrero! ¡Hostia puta! Los goles van a llevar En breve, me dice Pues... No estoy viendo yo Muchos goles aquí, ¿eh? Tengo apostado 0-0 al descanso Pues mira Tiene pinta de cómo ocurrir así Rubén, ¿dónde tengo el móvil? ¿Me lo queréis decir? Porque no tengo idea Más remota idea Donde tengo el móvil No sé ¡Ah, vale! Está aquí enchufado la corriente, tío ¿Lo tengo recargado? ¿Lo tengo recargado, verdad? ¿Lo tengo recargado? ¿O no lo tengo recargado el móvil? Batería cargada, me dice Vale, gracias No me ha hablado nada de más, ¿verdad? Vale, no el móvil más perdido que nada el Wimbledon ya ganará en Montreal, coño, como en 2013 me cago en la puta va a llegar el descanso, no, yo, no va a llegar el descanso, no, estamos en el 33 empujo la bromita de todavía estamos a unos cuantos minutos de llegar al final de la primera parte el Wimbledon 2016 será bueno Rubén será bueno vamos a ver Barguay que hace con el esférico intentarlo uno, otro a uno, uno de Paraguay casi le arriban a él ahí ha salido más perjudicado él que otra cosa tío, ¿por qué? porque estoy hablando raro, tío muy raro es como si mi coeficiente intelectual haya pasado, por ejemplo esto es un ejemplo, ¿vale? no es real y mucho menos pero imagínadlo de 160, ¿vale? a 120, a 110 esto es un ejemplo, insisto pero es como si hubiera ocurrido algo así en mi cabeza ¿vale? como si mi coeficiente intelectual hubiera fallado estrepitosamente no sé, algo así ese control de sombrero que se marcó un jugador de Paraguay ¡Wow! de Paraguay no, de Perú joder, confusión de nombres te siento palomitas, aquí estoy haciendo roscas pues parece que sí, ¿eh? va a llegar así el descanso cero a cero no es que hayan tenido tantas ocasiones Uno y otro equipo tampoco El Perú casi tiene una aquí, pero no No, no, no No señor No tienen una ocasión así No la tienen No la tendrán jamás No, 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 no Jamás no, pero bueno Por lo menos por estos instantes de juego Pues no la tienen Oh, se pase por dentro Qué maravilla, superando líneas Pues no, mira tú Te has robado la pelota paraguay Oh, ese recorte, ese regate Ese, wow, esa ruleta rusa Ese, wow Ese, wow Ese iniciativa, ese Dios mío, que no sé ni cómo llamarlo, tío Ha sido espectacular ese regate Me cago en todo 35 minutos de juego Nadie es capaz de perforar la portería rival Nadie es capaz Oh, Perú Esa contra, esa contra Oh, se pase ahí Madre mía Nada, oye Nada, 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 nada Uh, que puede tirar Nada, nada, nada Se va muy lejos Joder, reina Tú sí que eres la reina El despifarro El despifarro de disparos Él es tú, la reina De eso sí que eres tú, la reina ¿Vale? O sea Supongo que cortaré el directo Supongo No lo sé Veremos Supongo que sí Bueno A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué ocurre? ¿Saque de banda? No Sí, saque de banda para Paraguay Copa América Curso En este año 2015 En el que Argentina Ha llegado a la final contra Chile Una final mastodóntica Donde puede por fin coronarse La selección del año en el mes Y campeona De una competición De este calibre Después de que Argentina Lleve como 22 años O por ahí Me dijeron Sin ganar el título Creo que sí Que es algo así O sea No lleva tiempo ni nada De hecho El último final que disputó Argentina Fuente Alemania En 2014 En el mundial último Este que se disputó Pues ahí Ahí fue la última vez Last one Vaya pase al lateral de Paraguay Vaya pase Uy, uy, uy Uy, uy No, no, no llega el gol Perú intenta enlazar la contra Una vez más Uy, casi lo Vaya entrada por detrás Que eso es merecer Nada de tarjeta amarilla Pero el árbol Tío Hostia de la gran puta Tú Eso No Ah, vale Es que tenía que ser Tarjeta amarilla No me jodas Eso ha sido cruel Eso ha sido un acto deleznable Coño Un acto castigador El castigador Tenía que ser el árbitro ahí Y lo fue El árbitro castigador Tío De De todas las jundias Pues ahí Castigador 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 Punto Penal Eh Eh ¿Verdad? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Claro Y ahora Perú Pues tiene el control De Las pelotas de nuevo Para su favor ¿No? Na 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 Pelota La banda De nuevo Pelota La banda Pelota Que puede Hacer atrás No Vale Esa pelota No ha podido ser Que no Que no hay forma De que De que Pero voy Para sacar Una pelota Yo aquí Empiezan los dos nombres De las selecciones Igual Tío Por P Claro Se me lía De una manera En la cabeza Que es un poco Desfenestrante Para mi Mi mentalidad Para mi cabeza ¿No? Me está entrando Un poco de hambre Es que Yo creo que es eso Tío Que voy a cortar El directo Cuando sea el descanso Porque Que Esto tiene Ese más aburrido Ya va a todo el mundo Sí, sí, sí Tiene la pinta De que voy a cortar ya No sé ni por qué Lo sigo haciendo Tío Vaya robo De Paraguay Vaya pase más malo En la línea De medio Del campo De Paraguay Esto no puede ser No puede permitirse Cometer estos errores En la selección Del nivel De Perú Es que es imposible Tío No Entrar dentro De su maquinaria De selección De equipo No 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 tío No Perú la intenta Despejar No encuentra ni el hueco Tío Pues nada Paraguay Atravesó la pelota Vaya pase Vaya pase Tío Esta puede ser clara Puede ser clara Nada Portero Y ya está La van a despejar Bueno El portero Más que nada En minuto 40 Menos más que Paraguay He despejado esa pelota Y ahí va A ver Una ocasión Para Paraguay Clara Saca de banda Para Paraguay Marcos y Doty Saluda Saluda ¿Dónde estás? Ahora empiezo a comprender A los youtubers El renombre ¿Sabes? Cuando No sé Mil personas A lo mejor Les pide que saludes Al final Acaba sido imposible Responderlo a todo ¿Sabes? Totalmente imposible En mi caso Es perfectamente posible Y lo hago Encantado Pero tío Los youtubers A lo mejor Te van a ser Millones de suscriptores Y cosas así Es que no puedes No te da El tiempo Ni el cerebro Ni nada Para poder hacerlo ¿Sabes? Los comprendo Los empiezo a comprender Pero vamos No como si fuera yo mismo Pero los comprendo ¿Sabes? Una cosa Una cosa así De entre medias Pero mientras sea capaz De leer los mensajes Oye Yo encantado No tengo ningún problema Tampoco No me ha llegado Ningún mensaje Por Twitter ¿No? Vale No Yo qué sé Uncapaz Y todo No, no, no Vale Pues no he puesto Hashtags Ni nada No Tiento ponerse Este tipo de cosas Lo mismo Mi amigo Se ha pegado Se ha pegado Un sobote Que vamos Hostias Nada Fuera de juego El pase a Perú Por largo Que había ahí Sí Fuera de juego Offside Que se diría en inglés Y no era Por lo que se ve En la repetición No había ningún Fuera de juego Ahí El árbitro se ha equivocado Por completo Bueno Por lo que se veía Por lo que he visto Que es eso No puedo retransmitirlo No puedo Vale Es algo que es imposible Para mí Ni 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 Sí Sigo en el menú De FIFA 15 Pero es que es eso A partir del cierto punto Voy a decir en la descripción Y todo Que A partir del cierto punto FIFA 15 Lo dejo de retransmitir Vale A partir de las dos horas Y poco por ahí Eso 43 minutos De juego Paraguay Punto He estado a tener Una ocasión de gol Pero parece que no Bueno Creo que voy a acabar Directo aquí ya Ahora sí que sí Oh Esa contra de Paraguay Nada Nada Fuera de banda Aquí no ha ocurrido nada ¿Qué? A lo tonto tío He mandado saludos A una cantidad de gente Hostia Unos cuantos Sí, sí, sí Dios Es una sensación Sweps ¿No? Como diría El refresco Este es refrescante Sweps Una cosa así Esa falta ahí Le empuja al jugador Bueno Pues creo que voy a cortar El directo Ahora Donde llega El descanso Porque esto es aburridísimo Yo comprendo que De cara del espectador Es aburridísimo Vale Voy a preguntarle ¿Corto el directo ya? No Estamos aburriendo un huevo Le he dicho Porque es que Es la sensación que me da Vale Ha aceptado Así que supongo que Se va a ir en breve Así que Cuando llegue el descanso Aquí ya Ahora Le he preguntado ¿No vas a ver el partido Hasta el final? Y no sé por qué Pero vale Si no quiere ver hasta el final Yo sí Yo creo que sí A tal altura ¿Por qué no iba a querer verlo Hasta el final? Si de momento 0-0 Parece inalterable ¿Sabes? No parece que nadie Sea capaz de marcar un gol Perú tiene una última ocasión En la primera parte Parece que ha añadido Un minuto al árbitro Pero no parece que vaya a ser Mucho más Vale Va a disparar Perú Uy el árbitro Uy el árbitro Que se acaba de bloquear No que soy clara de gol A Perú Tú Vale Entonces la primera parte Se va a acabar aquí Bueno Va a tener una última Perú Eh Paraguay Perdón A la contra No 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 La roba Perú Ya está Se acaba la primera parte ¿No? Sí ¿Ah no? ¿Todavía no? Vale Pero es que el minuto Se ha cumplido ya Hace un rato además Vale sí Ya está Se acaba la primera parte Vale Voy a cortar el directo Muchas gracias A los que lo hayáis visto Muchas gracias La verdad es que Ha sido un auténtico placer Contar con vosotros Se crea de este directo Porque no contaba En contar con nadie Directamente Ha habido gente Que ha habido Bueno Que ha estado viéndolo El directo Y nada Gracias Muchas gracias Quizás haga más De FIFA En un futuro A lo mejor Sin borrachera ya Pero bueno Es posible que haga más Y nada Esto ha sido Un auténtico placer Ha sido Un auténtico Alarde De desahogo Auténtico Alarde De De soltar todo El tema Para afuera Como de soltar La bilis Así que Gracias Una vez más Gracias Y Nos vemos En el siguiente directo Que será finalizando Seguramente El Resident Evil 2 De Playstation 1 Hasta la próxima Gracias De nuevo Y pronto Comenzaremos En medial Y otras Cositas Interesantes Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!